Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda reunión de la sesión prevista de pleno para el día de hoy y se trata de la sesión informativa en pleno para comparecencia de la consejera de Educación y Universidades sobre retraso en la adjudicación de plazas docentes para el curso 2016-2017, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y sobre la orden de 12 de julio de 2016, por la que se establece el procedimiento para la dotación de personal a centros públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior a petición propia. Procede, por tanto, la intervención de la señora consejera. Tiene la palabra la señora Sánchez Mora. Muchísimas gracias, señora presidenta, señor presidente, consejera, señorías, público asistente. Comparezco a petición propia con el objetivo de dar cuenta a sus señorías sobre el nuevo procedimiento utilizado para la dotación de personal en los centros públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior en nuestra comunidad autónoma. Y a petición del Grupo Socialista para explicar, y leo textualmente su solicitud, el retraso en la adjudicación de plazas docentes para el curso 2016-2017. Ambas cuestiones inciden de manera directa en aspectos relacionados con el inicio del curso escolar, por lo que me van a permitir, antes de nada, que les haga partícipes de algunas consideraciones y datos de carácter general referentes al inicio de este curso escolar. La educación es uno de los pilares en que se asienta la sociedad moderna, en realidad todas las sociedades, y que forma parte del bagaje que los ciudadanos necesitan para el futuro, y que lo hace desde los conocimientos, competencias y destrezas, y a través de valores como el esfuerzo, el trabajo, el espíritu de emprender o la convivencia. Esta es una forma de convicción del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Es tan importante que hay que hacer copartícipes a las familias del proceso formativo de sus hijos, familias a las que asiste el derecho a participar y decidir en la educación de sus hijos. La gestión de la educación constituye un ámbito privilegiado que exige respuestas rápidas y eficaces. En este sentido, la Administración educativa está haciendo cuantos esfuerzos son precisos para potenciar y mejorar la calidad educativa. Me reitero, la senda de la mejora del ámbito educativo es una prioridad del Gobierno regional. Por ello, en 2016 hemos incrementado el presupuesto de la consejería y todas sus partidas con 1.302 millones de euros, lo que supone un 4,2% más este año. Cada día, el Gobierno regional invierte 3,5 millones de euros en educación. Este presupuesto hace posible que destinemos más recursos, más profesores, más becas y ayudas y más servicios a los más de 263.000 alumnos ya matriculados en los 815 centros de la red regional de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y 27.732 plazas de formación profesional de los 133 centros sostenidos con fondos públicos. Como información complementaria, les diré que hemos aumentado en 908 el número de alumnos de infantil, primaria y secundaria con respecto al curso 2015-2016. A pesar del descenso, en un 1,8% del alumnado en infantil, debido a que la natalidad ha descendido casi un 18% respecto a los nacidos en 2008. De todos ellos, tres de cada cuatro alumnos son formados en centros educativos públicos de la región de Murcia. Hemos aumentado en 244 plazas la oferta de formación profesional con respecto al curso anterior. Y de los 95 institutos de educación secundaria, 32 imparten formación profesional básica, lo que hará posible rescatar a aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en el seguimiento de sus estudios. Por primera vez en la región, alcanzamos una oferta de 119 títulos diferentes de formación profesional, 14 de FP básica, 42 de grado medio y 63 de grado superior. Además, este año, cursará en FP dual un total de 578 alumnos, un 64% más que en el curso anterior, en 46 ciclos formativos, 18 más que el curso anterior y más de 20 títulos diferentes. Para ello, contamos ya con la colaboración de 208 empresas en esta región. También aumenta la formación profesional dual, perdón, bilingüe. En este curso, se están impartiendo 13 grados medios y superiores según el modelo bilingüe. Son 750 plazas que representan el incremento del 33% respecto al curso anterior. En cuanto a ayudas, 52.600 familias de la región recibirán beca porque hemos destinado 6,5 millones de euros para becas de libros de texto y material escolar, cuantía que aumenta en más de un 54% respecto del curso pasado, incentivando, además, la creación de bancos de libros. A día de hoy, cerca del 65% de los colegios tienen banco de libros en funcionamiento. Las becas de comedor contarán con 3,8 millones de euros, aumentando en 638.525 euros en la cuantía, un 20% más que el curso anterior. 6.000 alumnos tendrán servicio de comedor gratuito en alguno de los 211 comedores que tenemos en marcha en la región. Y 18.500 estudiantes contarán con servicio de transporte gratuito en alguna de las 400 rutas de transporte en funcionamiento, con una inversión de 15,7 millones de euros. La enseñanza bilingüe se impartirá en 430 centros, 44 de ellos de nueva incorporación. Señorías, ya son bilingües más del 50% de los centros de primaria de la región y el 90% de los de secundaria. Para mejorar la calidad de esta enseñanza, contaremos con 298 auxiliares de conversación, 48 más que el curso pasado, lo que supone un aumento de 19%. Se refuerza la atención a la diversidad, con más recursos para atender a estos alumnos con necesidades educativas especiales. En ese sentido, les diré que hemos puesto en funcionamiento cuatro aulas abiertas, este curso, y son ya 93 las aulas abiertas que atienden a 550 alumnos con necesidades educativas graves y permanentes en esta región. Además, dos nuevos centros contarán con atención sanitaria especializada, Colegio Atalaya en Cartagena y San Fernando en Lorca, que se unen a los dos que ya existían el curso pasado. Del mismo modo, impulsamos una mayor autonomía en municipios y centros educativos, posibilitando que los 45 consejos escolares municipales establezcan su propio calendario escolar. Hemos creado tres nuevos centros de educación primaria, con una inversión de casi 5,7 millones de euros. Dos nuevos centros en secundaria, con más de 1,3 millones de euros. También hemos realizado este verano actuaciones de mejoras de acondicionamiento de aulas y reformas necesarias por un importe de 1.175.000 euros, un 70% más de inversión que en el verano anterior. Y se han retirado dos cubiertas de fibrocemento, a la que sumará una tercera en Navidad. Se encuentran en fase de ejecución dos nuevos centros de educación primaria, en Lorca y Torre Pacheco, con una inversión de casi 1,3 millones de euros. Y tres nuevas actuaciones de secundaria en Lorca, Alcantarilla y Cartagena, con una inversión de 3,25 millones de euros. La necesidad de mejorar las infraestructuras, como ven, también es una prioridad para este Gobierno regional, para la Consejería de Educación y Universidades. Además, ya están redactados los proyectos para nuevos centros, en La Aljorra y en Jumilla, Pliego y Los Alcázares, y otras obras de mejora que en Centro de Educación Primaria supone un presupuesto de más de 10 millones de euros, y para secundaria una inversión de 5,5 millones de euros. Por último, en este sentido, en este apartado de obras, se encuentran en fase de licitación para contratar la redacción del proyecto de obras en dos centros de secundaria, Miguel de Cervantes, de Murcia y Hespérides, de Cartagena, por un total de 6 millones de euros. La semana que viene también, desde luego, vamos ya a inaugurar nuevos colegios, en primer lugar el de Guadalupe, que, como todos ustedes saben, fue terminado para que iniciara el curso pasado…, perdón, el curso este, su curso con toda normalidad. Señorías, también he dicho, al inicio de mi intervención, más profesores. Hemos aumentado su número, posibilitando 592 nuevas contrataciones, aproximadamente la mitad de jornada completa. Digo, aproximadamente la mitad. En este momento, el número de docentes de nuestra comunidad es de 24.859, es decir, un aumento del 2,4% respecto del curso pasado. Datos que se pueden constatar perfectamente en la consejería, como todos los demás datos que yo estoy dando. Muchos de ustedes acuden continuamente a la consejería a contrastar datos. Señorías, desde la Consejería de Educación y Universidades estamos trabajando con verdadero interés y con enorme dedicación a mejorar la calidad de la educación en nuestra comunidad autónoma. Y una de las cuestiones a las que hemos dedicado nuestra atención ha sido a la que hace referencia el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior en nuestra región y que ha sido objeto de esta comparecencia a precisión propia y del Grupo Socialista. Esta es una orden que regula el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior en la comunidad autónoma de la región de Murcia, basada en la autonomía de gestión, la transparencia que a todos nos interesa tanto, que a todos nos interesa tanto, la transparencia y la equidad en la asignación de recursos a todos los centros. Señorías, se sabe que con mayor autonomía de gestión, los centros educativos formulan planes de mejora de acuerdo a su contexto. Determinan de forma más eficaz cómo tienen que mejorar sus resultados educativos y son más eficaces para resolver situaciones complejas del día a día, porque nadie como ellos, nadie como esos directivos, nadie como esos profesores saben las necesidades de su centro y cómo adaptarse a ellas. En este sentido, el trabajo de participación educativa de la OCDE señalaba que una mayor autonomía para los profesionales a nivel escolar se relaciona con un mejor desempeño de los estudiantes. También decía que las escuelas que participan más en la toma de decisiones curricular demuestran un desempeño más alto de los estudiantes. Por otro lado, el estudio La Autonomía de Europa, Políticas y Medidas, Eurídice, que analiza a 30 países europeos, pone de manifiesto que los países del norte de Europa conceden más autonomía a los centros escolares, mucha más autonomía que los países del sur. Y, por lo tanto, también son los que mejor se clasifican en todas las evaluaciones internacionales. España, junto a Portugal y Grecia, es de los que tienen una autonomía más limitada. Pero es que, además, este nuevo sistema de dotación personal se quiere aplicar y se aplica también en otras comunidades autónomas. Así, la Ley de Educación de Andalucía establece que el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos, y que los directores y directoras de los centros docentes públicos podrán proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo de los docentes, del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine. Por lo tanto, también defiende la autonomía en los centros. Igualmente, la Ley de Educación de Cataluña abre amplias posibilidades para la dirección en la gestión del personal. Luego, no se está tan equivocado al querer dotar de autonomía a los centros. Todo lo contrario. Señorías, hasta este momento, y desde que se asumieron las competencias de educación en nuestra región, se ha venido desarrollando un sistema de adjudicación de recursos humanos a los centros fundamentado en una planificación previa realizada por el equipo directivo de cada centro y una posterior supervisión desde la Administración educativa. La implantación de la Ley Orgánica 8-2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, exige una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de aprendizaje y a las nuevas condiciones organizativas de los centros, de manera que se permita, tanto al alumnado como al profesorado, su pleno desarrollo personal y profesional. Esta orden incorpora una serie de elementos novedosos, autonomía pedagógica y organizativa a los centros, con lo que supone de mayor confianza en los equipos directivos, que son los que están más próximos a las necesidades reales, como antes señalaba, y también a los profesores. También pensamos que los profesores son responsables. Mayor flexibilidad y rapidez en la asignación de recursos, etc. Lo que ha llevado a la consejería a impulsar este modelo. Hay que señalar, además, que era necesario un cambio en la normativa vigente hasta el momento. La orden de 21 de junio de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado, en institutos de educación secundaria, institutos de educación secundaria obligatoria, centros integrados de formación profesional y centros de educación de personas adultas. Esa es la que estaba vigente hasta ahora y realmente necesitaba un cambio. La necesidad de cambiar, tan normativa, obedece a dos razones. Por una parte, se trataba de un modelo rígido, que asignaba periodos lectivos en función de horas y función de materias de itinerarios en ESO y bachillerato, materias e itinerarios que ya no iban a existir a partir del curso 2016-2017, debido a la implantación completa de la LONCE. Por otra parte, se asignaban otros periodos lectivos fijos, tales como periodos para cargos directivos, coordinaciones y otros, con criterios obsoletos respecto a la actualidad de los centros educativos. Con el fin de contar con una norma adecuada para llevar a cabo la dotación de efectivos en ESO y bachillerato, para el curso 2016-2017, se trabajó durante un año en el borrador de una nueva orden, la cual se pilotó en cinco centros educativos representativos de los diferentes centros de educación secundaria de la región, recogiendo e incorporando las modificaciones sugeridas por sus equipos directivos, tras su puesta en práctica. Por estos equipos directivos que, además, efectivamente, eran conocedores de las necesidades que sus centros estaban teniendo en la actualidad. Posteriormente, se mantuvieron reuniones con todos, y digo con todos, no con las comisiones, con todos los directores de los centros de secundaria y otros colectivos de la comunidad educativa. Finalmente, fue el intento de llegar a un acuerdo, también con las organizaciones sindicales, donde se produjo un retraso en la aprobación. Si bien es cierto que dicho acuerdo finalmente no se produjo, sí que mejoramos la orden, eso sí, con algunas de las propuestas y sugerencias que estos nos hicieron en el proceso negociador. Esta orden las incluye, no les quepa duda. Estas negociaciones motivaron el efecto indeseado de finalizar el curso escolar sin que existiera una orden para la asignación de profesorado y que, por tanto, todo el trabajo previo a esta determinación se retrasara en el tiempo, bien, sabe Dios, que no queríamos que esto ocurriera, haciendo imposible que las adjudicaciones de profesorado se realizaran en el mes de julio, ya que la orden que regula la asignación de efectivos para el presente curso se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha sábado 16 de julio. No obstante, los datos requeridos para la asignación de efectivos quedaron cerrados al final de julio. El trabajo tanto de esta consejería como de los centros educativos a partir de ese momento fue ímprobo. Quiero darles las gracias a todos los funcionarios que han estado trabajando de esa manera tan eficiente y tan constante. Fue ímprobo, como digo. Había que introducir los datos en la aplicación informática, depurar centro a centro, publicar las vacantes y convocar el proceso de adjudicación. Todo esto se hizo en pleno mes de agosto, estando listas las adjudicaciones telemáticas para poder comenzar el 31 de agosto. Puesto que los exámenes de septiembre en centros de secundaria pueden producir algunas variaciones, hasta que no son evaluados no se puede cerrar definitivamente el proceso, hasta no saber cuántos alumnos va a haber en cada curso y en cada grupo. Por eso, se estableció el 15 de septiembre como fecha para hacer ajustes de tales efectivos, en función de los cambios que hubieran podido ocurrir. Este proceso, sin embargo, señorías, no influyó para nada en primaria, no estaba este problema. De manera que la primaria no está afectada por la orden de grupos y, por lo tanto, se ha empleado el mismo procedimiento de años anteriores y los 489 nuevos maestros resultantes del proceso selectivo de oposición a la educación primaria que se hizo hace unos meses, se incorporaron con fecha 19 de julio. En el caso de la formación profesional, su fecha de matriculación siempre es posterior. Algo que tampoco podemos pasar por alto, señorías, ha sido el pago del verano a los interinos. Señorías, nosotros, los responsables de la educación en esta región, también queríamos pagarle el verano a los interinos. Pero queríamos hacerlo como es debido, con una partida presupuestaria adecuada y dispuesta a tal efecto, preparada para ello, no quitando 11 millones y medio de euros del dinero asignado a contrataciones de los propios interinos para el curso siguiente. Eso hay que explicarlo, los interinos no lo saben. Los interinos piensan que se les puso un dinero a su disposición. Lo que no saben es que se detraía del propio capítulo 1 asignado a la consejería. Y fíjense si contamos con los interinos, fíjense si contamos con los interinos, que ahora voy a hacer lo imposible, y digo bien lo imposible, para pagar lo antes que podamos las vacantes de sustituciones. Es decir, que además de los 3.129 interinos que hayan cobrado, cobrarán el resto de interinos que fueron contratados en el curso 2015-2016. Eso sí, cuando se pueda, pero se va a hacer. Señorías, volviendo a la orden de cupos, es necesario señalar que todo el nuevo proceso requiere de un primer paso, llamemos experimental, que nos ha de dar, con ayuda de los equipos directivos, de los centros educativos, información sobre aquellas cuestiones que hay que adaptar o modificar, para que se ajuste de la mejor manera posible, para dar respuesta a las específicas características de cada comunidad educativa. Señorías, no pasa nada por rectificar y flexibilizar. Las cosas hay que hacerlas bien, y no porque se hayan hecho de una manera ni un principio, hay que dejarlas estar. Hay que adaptarse a los tiempos y hay que gestionar para que el sistema sea verdaderamente sostenible. Aunque, para su información, les he de decir que esta nueva orden está funcionando bastante bien, bastante bien, y así lo manifiestan buena parte de los directores de los centros. No obstante, como decía, es un orden flexible, tal como queda recogido en la disposición transitoria primera, en donde se señala que durante los tres primeros años de implantación de este modelo se efectuará en función de los resultados obtenidos, y que el ajuste será progresivo de las variables y coeficientes que se relacionan en la orden. Espero que con la responsabilidad de todos y con la ayuda de toda la comunidad educativa, de las asociaciones sindicales y de sus señorías, si así les parece, podamos establecer un sistema de adjudicación actualizado y adaptado a la realidad educativa de los centros docentes. Todo en beneficio, sobre todo, del alumnado de esta región. Gracias por su atención y quedo a su disposición para atender cuántos extremos quieran aclarar. Muchas gracias, señora consejera. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenas tardes, señora presidenta, señora consejera, señoras consejeras, señor presidente. Quiero dar las buenas tardes también al público asistente, a los representantes de los sindicatos que se encuentran esta tarde aquí, a los representantes de las asociaciones de estudiantes, a las asociaciones de profesores, a las asociaciones de interinos, a todos los que han querido acompañarnos esta tarde aquí en este debate. Señora consejera, de ilusión también se vive. Miles de alumnos han comenzado el curso escolar sin sus maestros y profesores en las aulas. Más de 3.000 puestos de trabajo docentes se han destruido en nuestra región en los últimos años. Cientos de alumnos han comenzado el curso escolar en Barracones. Y hoy nos han llegado los datos, 15 en propiedad de la consejería y 20 alquilados. Más de 40 aulas se han cerrado en centros educativos públicos de la región, más de 300 desde el año 2012. Infraestructuras educativas obsoletas, techos de amianto sin sustituir, niños y niñas que comienzan las clases en nuestra región sin una mesa y una silla donde poder sentarse y trabajar. La AFP sufre. Por favor, guarden silencio. La AFP sufre un nuevo recorte con la eliminación de ciclos formativos y sin presupuesto. Improvisación, falta de planificación en la implantación de la Corte de la ONCE que nos ha llegado a este callejón sin salida en el que han convertido a la educación. Revalidas y ranking de centros que completan este panorama desalentador para el curso 2016-2017 que comienza. Y sí, un inicio de curso caótico. Y no lo digo yo, señora consejera. Lo dicen profesores, familias y alumnos. Arrecian las quejas por la falta de profesores en colegios e institutos. Y no lo digo yo, señora consejera. Lo dicen las organizaciones sindicales en los medios de comunicación. Los sindicatos denuncian el caos organizativo, cuando para ustedes es normalidad absoluta. Debe ser, y así lo han demostrado, que para ustedes los alumnos y alumnas de esta región no son más que números. Números y cifras que intentan verdenos una y otra vez en prensa para tapar lo que ha sido este desastroso, improvisado y caótico inicio de curso escolar. Ustedes son los responsables de retrasar las adjudicaciones, dejando claro el desconocimiento o la falta de implicación que hay en la dirección de la Consejería de Educación. Mientras tanto, se dedican a ser responsables comerciales. Sus directores generales aparecen en prensa vendiendo números y barracones. Intentan vendernos los barracones como hoteles de lujo para nuestros alumnos y alumnas. Aquí está, señora consejera. Educación defiende que son de diseño, calidad y confort, pero los maestros se quejan del ruido, las goteras y los fallos eléctricos. Intentan vendernos como hoteles de lujo lo que no son más que cuatro paredes de chapa, unos barracones y, originariamente y antes de que el Partido Popular los pusiera de moda, se utilizaban como salas de habituallamiento o vestuarios de las obras. Llevan un mes vendiéndonos lo idílico de este curso. Parece que, más que aprender, nuestros niños van a unas vacaciones pagadas. Señora consejera, hay que poner los pies en las aulas, porque la realidad que ustedes parecen desconocer es otra. En esta región, la mala gestión educativa está mermando la calidad de la enseñanza. Y esto no lo decimos nosotros. Creo que ha recibido en estos días un escrito por parte de la Asociación de Directivos de Colegios Públicos de la Región de Murcia. Un escrito donde se pone de manifiesto el enorme descontento ante el inicio de curso que ellos mismos, los directores de los centros educativos, definen como caótico. Espero, señora consejera, que no nos diga usted ahora, como le ha dicho a los medios con la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que le ha dicho que estaba politizada. ¿Piensa usted también que la Asociación de Directivos de los Centros está politizada? Esto es lo que dice en un escrito basado en el descontento. Incorporación tardía de interinos que a fecha de hoy está sin resolver. Los colegios, los que más alumnos tienen, esperan que lleguen los refuerzos, sin saber la respuesta de la consejería, ATE y auxiliares administrativos. Me va a decir que defenden de función pública, pero se tiran más de un mes o dos meses sin sustituir, sin resolver la licitación de transporte escolar. El programa anota sigue sin funcionar y, por supuesto, el incumplimiento del dinero que llega a los centros. De todo esto y mucho más se queja la Asociación de Directivos de Educación Primaria. Ustedes se lavan las manos y les dicen a los directores que envíen las incidencias en el inicio de curso. Y les dicen que en una hora, el primer día de inicio de curso, les envíen las incidencias. Los directores de los centros educativos estaban atendiendo a los miles de alumnos y alumnas de esta región que estaban sin un maestro en sus aulas para poder empezar el primer día de clase. Eso es lo que estaban haciendo. Yo estoy diciendo que ustedes no son conocedores de las incidencias que hay en los centros educativos para tener que decirle a los directores que en una hora se los envíen. Sí, faltaban, señora consejera, en algunos casos seis o siete profesores en algunos colegios. No tienen conocimiento de ello en la consejería. Y esta es la carta registrada por la Asociación de Directivos de Colegios Públicos. No lo estoy diciendo yo. Esto es un despropósito. Si no tiene suficiente, señora consejera, ustedes muestran mala organización a través del boletín oficial de la región de Murcia. El sábado 16 de julio publican en el boletín la orden de 12 de julio, donde se establece el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos de enseñanza, CFP, grado superior de la CAR. Una orden que supone una nueva forma, como usted ha dicho, de organizar las plantillas. Una forma pionera, como todo lo que ustedes hacen y vendiendo, una falsa autonomía en los centros. Establecen que a estos se les dota de un número de horas que los directores deben gestionar, quitándose responsabilidades y pasándoselas a las directores. Pero considerando exclusivamente el número de alumnos a fecha 16 de julio. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que los directores le decían a usted y a su equipo. No se cuentan los alumnos de CFP que se matriculan más tarde, por lo que se pierden horas que no se tienen en cuenta. ¿Qué es la realidad? En septiembre, alumnos matriculados de una nueva dotación. ¿Después de qué? De haber desplazado a muchos funcionarios que emparten CFP. Y todo esto aquí era festa. A personas y a familias enteras. Ni que decir que, nuevamente, y así se le trasladan todas las organizaciones sindicales, la comunidad educativa estaba en contra, poniendo ustedes en marcha un sistema que supone una aplicación restrictiva del alonce y una interpretación interesada de la autonomía de los centros. Lunes 18 de julio, dos días después, publicación en el BOR, orden de 14 de julio, en el que establece procedimientos en materia de recursos humanos. Una norma clave en los centros que organizan sus enseñanzas, apoyos, desdobles. Ese día se les da instrucción el 21 a los equipos directivos para que remitan la plantilla docente. Fíjate en las fechas, ¿eh? El 21 de julio. Buena planificación y previsión ante todo. Por primera vez, por primera vez en 17 años, que esta orden que planifica o debe planificar a los centros se publica tan tarde. Y si fuera poco, con errores. Nueva orden el sábado 28 de julio de 2016. Con errores. Estaba incompleta. 28 de julio de 2016. Esto es muestra de la buena organización y planificación. Viernes 22 de julio. Secretaría General dando instrucciones del inicio de curso. Aclaran aspectos de la orden del 14 de julio, donde se deben hacer desdobles y aspectos referidos a la jornada docente. Entre tanto, otro despropósito. Una publicación en el BOE en la que se autoriza a una empresa privada para impartir enseñanzas artísticas de baile flamenco, desoyendo a la comunidad educativa de conservatorios que les dice que esas plazas se deben de cubrir en el Conservatorio de Danza de Murcia. Todo esto, al igual que las rivalidas, en agosto. Señora consejera, ustedes mismos, hechos por ustedes, publican una orden, el 14 de julio. Orden de procedimiento en materia de recursos humanos. Y la tengo. Su orden. Que dice lo siguiente. Palabras textuales. La experiencia positiva de cursos anteriores aconseja que la adjudicación de destinos del profesorado, tanto funcionarios de carrera como interinos, se efectúe antes, en todo caso, previo al inicio del periodo vacacional, conforme al principio de celeridad que viene impuesto en su actuación por el artículo 75 de la ley no en el. Su orden, señora consejera, previo al inicio del periodo vacacional. Dos días después, sacan el calendario orientativo de adjudicaciones. Nos vamos a septiembre, cuando ya se han iniciado las clases. Un calendario donde se postergan todas las adjudicaciones de los interinos y de los funcionarios con plaza. Algo inaudito, algo inaudito. Los funcionarios de plaza, señora consejera, y no lo ha dicho usted bien, habrá tenido un error, se incorporaron a los centros educativos el día 5 de septiembre. El día 5 de septiembre, señora consejera. La consejería, como debe ser, les pagó desde el 1 de septiembre, eran funcionarios de carrera. Pero nunca, nunca unos funcionarios que han aprobado unas oposiciones se han incorporado a los centros educativos cinco días después de comenzar el curso escolar. Y eso sí, eso sí, eso ha pasado en nuestra región. Sin poder hacer tareas de programación, de atención a padres. Usted sabe lo que es un aula de tres años en las que un profesor llega el primer día sin conocer a los niños, sin haber visto sus expedientes, sin haber podido hablar con los padres, sin saber si tienen una discapacidad. No lo sabe. Pues eso está pasando en nuestra región. En los primeros actos de adjudicación no se ofrecían vacantes de sustitución. No se sustituyeron los puestos de maestros y maestras de baja por enfermedad. Y aquí hemos llegado. Esto es un atropello. Ustedes este verano han vulnerado el derecho de las mujeres a ser madres. No anuncien más planes de conciliación a la vida familiar y laboral. Ustedes, ustedes, pese a que maestras que habían trabajado más de ocho meses y medio como vacantes de plantilla y tenían el derecho al cobro del verano, no les reconocieron la duración del permiso de maternidad como tiempo de servicio. Y no han percibido la paga que deben. Una discriminación y un ataque al derecho de ser madre. Y merecen una disculpa y una rectificación en esta tribuna. Señora consejera, le voy a hacer las cuentas con sus propios datos. El día 1 de septiembre faltaban en nuestra región, como mínimo, como mínimo, 4.000 profesores por incorporarse a las aulas. Datos por lo bajo. Fíjese, 3.129 que, según ustedes, ocupaban vacantes de plantilla, más los funcionarios que quedaban por adjudicar, más las sustituciones. Pues ustedes no cubrieron ni las bajas de maternidad que estaban desde mayo. Son ciertos esos datos, señora consejera. Y les voy a dar los de esta semana, última semana del mes de septiembre. Secundaria, 34 vacantes de plantilla jornada completa, 76 tiempos parciales, 60 sustituciones completas y 67 tiempos parciales. Y convocando tiempos parciales sin convocar algunas especialidades como la tecnología. Eso lo han hecho ustedes. Como mínimo, este lunes faltaban 237 profesores de secundaria en las aulas, 61 vacantes de plantilla de primaria, 16 parciales, 168 sustituciones. Faltaban 265 maestros este lunes. Entre que ustedes no sustituyen a los maestros cuando corresponde y retrasan el cubrir las vacantes, 495 docentes no estaban en las aulas la última semana de septiembre. Para los interinos de educación, régimen especial, conservatorio, le han retrasado 20 días la contratación. Los profesores de conservatorio, si los maestros somos números, los profesores de conservatorio deben ser decimales, señora consejera. Estaba previsto el comienzo del curso el 19 de septiembre y contrataron a estos profesores el 19 de septiembre. ¿Quién está haciendo el trabajo en los conservatorios? Señora consejera, ¿usted cree que para estos trabajadores, para estas familias, es fácil conciliar la vida familiar y laboral? ¿Qué es lo que han pretendido? ¿Qué es lo que han pretendido con el dinero que les han quitado pagar el verano de los interinos y pagar su contratación, para después comenzar las clases un mes después? Es ilegal, es ilegal e inmoral. Este es el caso de los profesores de conservatorio. Entre todo este caso es la adjudicación de plazas y, como ya hicieron en el curso pasado, ustedes mandan una carta a los centros, una carta a la que tengo que hacer referencia, señora consejera, una carta para la racionalización de los deberes escolares. Y la tengo, la tengo. Una carta con una moción aprobada aquí con el apoyo de su grupo y el de Ciudadanos, que no se ha regulado normativamente. Una carta que se envía después, deprisa y corriendo, ante el anuncio de CEAFA. Y digo deprisa y corriendo, en el argumento jurídico lo inician haciendo referencia a la Ley Orgánica 5.980 del Estatuto de Centros Escolares, que fue derogada el 3 de julio de 1985 en la publicación de la LODE. Hace, señora consejera, 31 años. Esto es lo que quieren hacernos ustedes, retroceder más de 31 años en el derecho a la educación en nuestra región. Y no se lo vamos a permitir. Señora consejera, luego, desde su gobierno se pregunta por qué la Plataforma por la Escuela Pública pide su reprobación. En 15 minutos, en 15 minutos, no me da tiempo a dar todos los datos. Esto es solo un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, señorías, colectivos, de padres, de madres, sindicatos, representantes de estudiantes. Señora consejera, el año pasado, por estas mismas fechas, tuvimos un debate similar a este. Entonces, le expuse los problemas que se habían detectado en el inicio del curso, distinguiéndolo especialmente a aquellos que formaban parte de problemas estructurales del sistema, que llevábamos mucho tiempo gestionándolos, y los que tenían que ver con la gestión directa, cotidiana, del sistema educativo. Distinguiendo, precisamente, a aquellos que debían ser atendidos de manera prioritaria, a corto, a medio y a largo plazo. A lo largo del curso, hemos ido trasladándole, aquí mismo, a la Asamblea Regional, qué políticas debían cambiar y en qué aspectos estaban ustedes equivocando. En aquel momento, le reconocí que no podía hacerle responsable de nada. Apenas llevaba dos meses en su cargo y aún estaba aterrizando. Señora consejera, lo peor que puedo decir hoy es que usted sigue aterrizando, que no ha aterrizado todavía, que no sabe lo que está haciendo y lo que lleva entre manos y, por tanto, es totalmente responsable de este caos en la gestión educativa. Es su primer inicio de curso real y ha cometido los mismos errores que todos sus predecesores y algunos más. Es decir, ha dicho en rueda de prensa que todo está bien, que todo funciona, que todo es perfecto, que todo es normal. Luego ha pasado, como hoy aquí, a citar cifras. ¿Cuántas sillas, cuántas mesas, cuántas pizarras, cuántos alumnos, cuántos niveles educativos, cuántas intervenciones en los centros? ¿Para qué, señora consejera? Cuando la percepción que se tiene por parte de la comunidad educativa en el sector público es que estamos en un sistema educativo en constante depresión y en una situación permanente de excepción. Esa es la realidad, por desgracia, señora consejera. Comienza un año más y vuelven otra vez las lecturas contrastadas entre lo que ustedes dicen y lo que dice la comunidad educativa. Una comunidad educativa en la que se reconoce este año que, además de improvisación, además de mala gestión, tenemos unas cotas de mala intención insoportables. Fíjese lo que dice, y cito textual, el manifiesto que ha publicado la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública el pasado 19 de septiembre. Textual. El inicio de este curso escolar ha sido la gota que ha colmado el vaso. Un vaso que no admite más despropósitos y contrasta de forma patente con la pretendida normalidad que han intentado vender y publicitar unos dirigentes más preocupados en realizar propaganda partidista que en solucionar los problemas existentes y las demandas de la comunidad educativa. Algo no irá tan bien, señora consejera. Fíjese que durante los últimos seis años los gobiernos del Partido Popular y los gobiernos aquí en la región de Murcia y también en Madrid han aplicado muchísimos recortes. Recortes de plantilla, recortes de las condiciones de trabajo del profesorado, recortes de derechos del alumnado, recortes sociales, han incrementado el número de alumnos por aula, han aplicado de manera implacable una ley orgánica rechazada por todo el mundo, pero nunca, nunca hasta ahora, todo el conjunto de la comunidad educativa del sector público se había puesto de acuerdo en una cosa, en reprobar su actuación y la actuación del director general de planificación educativa. Felicidades, señora consejera. Ha conseguido algo que no había conseguido ninguno de sus predecesores. Algo excepcional. Ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo. Sí, en una cosa que a usted le era gracia, pero a mí no me hace ninguna gracia. Quieren que se vaya, señora consejera. Quieren que se vaya. Ahora, usted se lo puede tomar a broma, pero no es en absoluto una broma. A la descoordinación en la dirección del departamento que dirige, al caos organizativo, a la falta de planificación, muchas veces habitual, se le ha unido en este caso un nuevo formato en la adjudicación, que ha sido un auténtico desastre y una nueva oleada de recortes de profesorado que tienen su huella personal y la de su director general de planificación. Usted y su director general, señora consejera, son los mejores embajadores que el exministro Bert podía tener en la región de Murcia. Y no le cuento la percepción que tiene la comunidad educativa sobre el exministro Bert y la que entonces era su secretaria de Estado de Educación y actualmente su esposa, la millonaria señora Gomendia. ¿Qué concepción tiene la comunidad educativa de esa pareja que ha aplicado los mayores recortes en política educativa y en materia de recursos educativos en este país en toda la historia? Le recuerdo ese fatídico Real Decreto 14-2012. Señora consejera, el profesorado no entiende por qué usted le castiga. No lo entiende. El profesorado está desconcertado. No entiende por qué usted, de manera arbitraria, perjudica, de manera injustificable su disponibilidad didáctica, sus posibilidades de coordinación docente. ¿Por qué usted está aplicando la alonce de esta manera tan irracional? ¿Por qué es tan radical en sus medidas, señora consejera? Dice usted, tenemos el curso pasado mil profesores nuevos. Este año, 592, 600. ¿Sabe usted que está mintiendo, señora consejera? ¿Sabe que hablamos de la tasa de reposición? Pero lo sabe usted, lo saben los sindicatos, lo saben las asociaciones de interinos, lo sabe el profesorado, lo saben los padres y las madres, lo sabe el alumnado, señora consejera. No son 1.600 nuevos profesores. ¿Por qué supondría un incremento del capítulo 1 solamente para el año 2016 de 40 millones de euros y otros 40 millones de euros para el 2017? Usted sabe que es mentira. Son las jubilaciones acumuladas de los últimos años que usted está sustituyendo. Pero, claro, le gusta jugar a la apariencia y a la verdad. Poner grandes cifras que parezcan que son algo y luego, al final, tener la misma realidad precaria. Por eso, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha dicho, y cito textual, la región de Murcia no merece ni más mentiras ni más incompetencia y precisa, de forma urgente, frenar el deterioro de la enseñanza pública. Nos jugamos mucho y el futuro de nuestros hijos e hijas no puede estar en tan malas manos. Señora consejera, son sus manos las que hace referencia la comunidad educativa. En particular, en lo referido al profesorado, la situación de precarización laboral es inédita, inédita en el marco laboral europeo y repercute claramente y de una manera explícita en las condiciones de trabajo y también en las condiciones de la calidad educativa. No existen razones justificadas, objetivas, para el encadenamiento de contratos ni para la suspensión de los mismos. Lo ha dicho el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente en una sentencia. Estoy expectante por ver cómo aplica usted esa sentencia. Pero ustedes no solamente no asumen ninguna responsabilidad en la mala gestión de la figura de los contratos de interinos, también en el caso, como ha señalado la señora Ludeña, de las mujeres embarazadas en baja por maternidad, perdón, que han estado en baja y a las que no les ha reconocido el pago del verano. Tampoco a los interinos a los que el año pasado les retiró y este año también el pago del verano. Hemos sido los grupos de la oposición, señora consejera, los que hemos permitido que por lo menos se les pague a algunos. Por lo menos a algunos. Porque esto a mí me llama mucho la atención. Cuando aquí se mete una enmienda, la culpa es de los grupos de la oposición. Cuando se aplica la enmienda, la responsabilidad es del Gobierno. Gran paradoja, gran curiosidad. Ustedes han conseguido una cosa que no se había conseguido nunca. La teoría de los vasos comunicantes aplicados a los recortes. Si tengo que pagar por aquí, tendré que sacarlo por recorto por otro lado. Y eso es lo que han hecho en la aplicación. Claro, y lo dice la consejera de Presidencia con su propio gesto. Claro, evidentemente, si les tengo que pagar el verano, les tendré que meter la mano en la cartera en el mes de septiembre. Y es lo que han hecho. Como les ha tenido que pagar el verano, ha cogido y les ha metido la mano en la cartera en el mes de septiembre. Por eso la adjudicación ha sido tan desastrosa. Por eso, el 1 de septiembre, cuando su propia normativa dice que tenían que tener adjudicados a los profesores y a las profesoras en esta comunidad autónoma, el 1 de septiembre les dio la adjudicación para el 5 de septiembre. La primera vez que ocurre la historia de las adjudicaciones en el campo educativo en esta región. Sí, señora consejera. El 31 de agosto les llama a la adjudicación, les adjudica y les dice que ustedes van a trabajar, pero a partir del 5 de septiembre. Es decir, que desde el 1 hasta el 5 están en su casa trabajando y sin cobrar. Se preparan las clases y sin cobrar. Y cuando llegan al día 5 entran en el centro, en su aula e inmediatamente empiezan a trabajar. Pero no a todos, solamente a una parte, solamente a 1950, que son los que usted adjudicó el pasado 31 de agosto. El segundo acto de adjudicación, el 8 de septiembre, en ese adjudicó a 476 maestros y maestras, que les hizo exactamente la misma trampa. Les adjudico el día 8, pero empiezan a trabajar a efectos económicos el día 12. Con lo cual, me ahorro ya de estos 476 plazas otros 12 días de contrato. Tercer acto, el 19 de septiembre, 14 días después de haberse iniciado las clases, adjudican casi a 300 profesores. Esa es la realidad, señora consejera. Diga lo que diga. Si cuando usted estaba presentando el curso escolar en Archena, junto a la alcaldesa de Archena y también diputada, la señora Fernández, estaban presentando el curso en un centro donde faltaban cuatro profesores, cuatro profesores, y se lo dijo la directora, faltan cuatro profesores en este centro. Señora consejera, ese es el resumen de los datos que ponemos encima de la mesa. Han entrado tarde, en primaria, 2.700 profesores en este mes de septiembre. Y 750, 15 días más tarde del inicio de curso. Y usted dice que todo es normal. Pues será normal para usted. Para nosotros, para nosotras, no lo es en absoluto. En secundaria, exactamente lo mismo. Casi 810 profesores se han incorporado en las diferentes especialidades de secundaria, bachillerato y formación profesional, y enseñanzas artísticas y de idiomas, muchos días más tarde del inicio de las clases. En concreto, el día 21 de septiembre. Y la razón está muy clara. Ahorrarse dinero. ¿Sí? Ahorrarse dinero. Exactamente. Empieza tarde y mal solamente con una intención. Ahorrarse dinero. Meter la mano en el bolsillo a los profesores y a las profesoras. Dígame cuánto se ha ahorrado. Cuéntenoslo. ¿Cuánto se ha ahorrado con esta gestión mezquina de los recursos públicos? Díganoslo, porque nos interesa saberlo. Sobre todo porque el alumnado de los centros educativos, especialmente en secundaria, ha llegado este año a hacer sus exámenes de septiembre y se han encontrado con que quien estaba evaluándoles, no es que no fuera su profesor, no es que no fuera un profesor del centro, es que muchas veces era otro profesor de otro centro distinto. Y lo han tenido que hacer porque no había suficiente plantilla para atender los exámenes de septiembre. Un auténtico disparate. Y a este disparate se le suma el disparate de la orden del 12 de julio, publicada el día 16 de julio, en el que organiza los cupos de la enseñanza secundaria. Lo ha citado la señora Ludeña y no lo voy a repetir. Hasta el 29 de julio, publicando órdenes referidas a cómo organizar el curso, que tiene que estar en pleno funcionamiento, al 100% el 1 de septiembre. Usted no sé cómo lo hará, pero me da la sensación de que en su equipo, lo sé, me consta, de hecho, en su equipo, en la Consejería de Educación, en los recursos humanos y en planificación educativa, han estado durante todo el mes como locos, intentando hacer durante la noche lo que ustedes hacían durante el día. Así de claro, señora consejera. Fíjese, en el mes de mayo, me consta que en la mesa de negociación la parte sindical le ofreció vamos a dejarnos un tiempo, apliquemos esto de una manera en piloto, de una manera provisional y dejémonos un tiempo, unos meses, para seguir explorando las posibilidades y llegar a un acuerdo que nos permita, en junio próximo, tener un modelo cerrado y que se aplique de una manera ordenada y sensata. Y ustedes decidieron ir por su cuenta. Como consecuencia, el caos. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Cuál es el objetivo, señora consejera, de esta orden? Recortar plantilla. Así de sencillo. Y voy a explorar y voy a estudiar todos los datos, todas las cifras de esos 24.500 profesores que hay en la región de Murcia, para ver cuántos de verdad se ha recortado. Porque, claramente, con esta medida recorta plantilla. No fomenta en absoluto la equidad. No fomenta en absoluto una autonomía en la asignación de los recursos, ni garantiza transparencia. Fíjese, hay una normativa del año 92 que establece marcos en función de las necesidades de trabajo del profesorado. Usted la ha cambiado adaptándola a una adaptación de los centros, de las necesidades de los centros, supeditada exclusivamente al número de alumnos, incrementado este en un 20%. Con lo cual, tenemos una media ratio de aula de 35-36 alumnos en la ESO y en el bachillerato. Fíjese usted. Usted es profesora universitaria. ¿Se imagina? ¿Usted sabe lo que es el Real Decreto 898-1985? Real decreto que regula las condiciones de trabajo desde entonces del profesorado universitario. Usted seguro que estará de acuerdo conmigo que es mejor no cambiarlo. ¿No? Ahí es donde se dice las horas de clase que tiene usted como profesora universitaria en la Universidad de Murcia. ¿A que usted sabe que hace mucho más trabajo que lo que dice eso? ¿A que usted sabe que hace mucha más actividad que lo que viene en ese documento? Pues eso es lo que usted ha hecho con el profesorado de enseñanza secundaria. No considerar el extra de trabajo que realiza, aparte de las 20 horas lectivas que tiene directamente en las aulas todas las semanas. No considerarlo ni la gestión, ni la coordinación didáctica, ni la profundización pedagógica, ni todo el trabajo anexo de la coordinación de los grupos de profesores. Ha recortado horario para los más débiles, orientación educativa, servicios a la comunidad, atención a la diversidad, educación compensatoria. Ha recortado miles de horas de desdobles en formación de centros, en centros de trabajo, en la formación profesional. Ha reducido las coordinaciones didácticas, dejándolas exclusivamente a la hora correspondiente para la comisión de coordinación didáctica. Que usted sabe que no es una reunión, no sé si lo sabe, no es una reunión, sino burocrática. No es de trabajo de coordinación entre los docentes. ¿Hasta ahí llega? Bueno, pues tenía que llegar un poquito más allá y profundizar un poquito más en las necesidades del profesorado. Ha reducido a la mínima expresión la holgura que dentro del recorte de la 2014-2012 había dejado el señor Bert. Usted es un Bert al cuadrado, señora consejera. Por eso, la comunidad educativa le ha pedido que se vaya, que deje en paz a la enseñanza pública, vuélvase a su puesto de trabajo y déjenos trabajar. Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señoría, señora consejera. Bien, los ciudadanos van a elegir 90 proyectos para los presupuestos de 2017, donde se van a destinar los 13 millones y medio de euros. Son presupuestos participativos. En materia educativa hay cuatro materias, se han seleccionado cuatro propuestas, en las que se van a gastar más de 2 millones de euros, 2.160.000, más o menos. Y nos parece estupendo. Nos parece estupendo que la gente participe, que diga cómo se quiere gastar el dinero, pero nos parecería mucho más estupendo que comenzaran por cumplir las enmiendas de los presupuestos que ya están aprobadas, las que hemos hecho aquí en educación. Porque si solo se va a aprobar o solo se va a poner en marcha lo que salen de encuestas de este tipo participativas, pues nos podemos ahorrar muchísimo trabajo en esta Asamblea y directamente, cuando sean esas encuestas, nos presentamos ahí a ver si cuela alguna. Debe leer solo un poquito del boletín oficial de la región de Murcia, Ley 6.2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Título 3, capítulo 2, de los consejeros. Atribuciones como miembros del Consejo de Gobierno. Los consejeros, en su condición de miembros del Consejo de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones. Punto A, solo ese. Velar por el exacto cumplimiento de las leyes y resoluciones de la Asamblea Regional, en cuanto concienden a sus competencias. Y le remarco, resoluciones. Vamos a ver si este artículo de la ley se está cumpliendo. Vamos a hablar de leyes. En el pleno del 17 de septiembre se aprobó aquí una enmienda a la totalidad nuestra, a una moción que presentó el PSOE, para la puesta en marcha de un banco de libros. Esa moción era muy sencilla, se destinó un millón de euros. Y, además, decía claramente cómo tenía que hacerse, cómo los padres entregaban el ticket, el primer recurso, etcétera. No se ha hecho absolutamente nada de eso. Ustedes han seguido con sus pecas de libros, etcétera. También se destinaron 260.000 euros para un plan de prevención del acoso escolar. Les pedimos que fuera al Kiva, porque es un plan que a nivel internacional tiene muchísimo prestigio y está muy reconocido. A día de hoy no existe realmente ese plan preventivo puesto en marcha. Hoy ha salido, pues publicado, que se ha hecho una guía de prevención, de detección, etcétera. Pero eso no es un plan. Eso no es un plan que se haya puesto en marcha, que se haya visto cómo funciona. Y este del Kiva sí. Por lo tanto, otra cosa que no sabemos dónde ha ido esos 260.000 euros. Les pedimos que crearan un nuevo pabellón de laboratorio de acuicultura en un instituto de San Pedro del Pinatar, porque en España hay cinco o seis institutos solo de acuicultura. Este era un buen instituto. De hecho, los alumnos que salían de ese módulo, pues solían tener trabajo casi todos. Y ese laboratorio se pudrió porque estaba mal diseñado y la sal se lo comió. A día de hoy se destinaron 371.000 euros y no se ha puesto ni un ladrillo. Hemos tenido que volver a hacer una moción aquí y otra en el Ayuntamiento para ver si hacen algo. Y quedan tres meses. Se despidió también la reposición del vallado del IES Monte Miravete y se destinaron 50.000 euros. Parece ser que la valla no solo no se ha restaurado, sino que está peor. O sea, se llegó cayendo. Construcción de un comedor escolar en el CEL Ciudad de La Paz, en El Palmar, 250.000 euros. No hay nada construido. De hecho, los padres creo que van a hacer movilizaciones. Y el famoso pago del salario de verano de los docentes interinos, que fue una moción nuestra y que además se aprobó el 2 de octubre. Y en esa moción se decía exactamente cómo tenía que hacerse. En el punto 3 había cinco puntos. Le leo solo el 3. Decía contratación de vacantes por el periodo del curso completo, desde el 1 de septiembre al 31 de agosto. Para lo cual, habrá que alcanzar un compromiso presupuestario adecuado. Esto salió aprobado por unanimidad. Es decir, que ustedes también lo votaron. Entonces, no entiendo por qué dicen que se ha metido una enmienda, digamos que un poco a traición y por la noche, que les ha desbaratado el presupuesto. No, esto se sabía. El 2 de octubre esto se aprobó. Y los presupuestos se aprobaron, si no recuerdo mal, en enero. Por lo tanto, hubo tiempo de sobra de tener en cuenta que esto había que hacerlo. Cuando además había salido por unanimidad de todos los que estamos aquí. Bueno, pues esto fueron nuestras enmiendas. Y esto es ley. Los presupuestos son leyes. Y no se cumplen. No se han cumplido. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar si su consejería no cumple las leyes? Y más, encima, hace poco, leemos en la prensa justo este sábado, de boca de un director general de su consejería, que lo aprobado en la Asamblea es solo una recomendación y no un mandato, en cuyo caso tendría que ser ley. O sea, que aquí o hacemos leyes o lo que sale de aquí son recomendaciones. Estaba hablando de una moción, la famosa moción de los deberes, pero en realidad yo creo que estaba hablando de todas las mociones que salen de esta Asamblea. Que para ustedes son recomendaciones. Bueno, pues estamos haciendo el reglamento del Parlamento nuevo, pues quizás teníamos que cambiar el nombre a las mociones y llamarles recomendaciones. A ver si así tenemos más suerte. De todas formas, en este punto se me queda una duda. Si las mociones son recomendaciones, ¿las mociones de censura qué son? ¿Recomendaciones? ¿O esas sí hay que cumplirlas? Vamos a ser serios. Si no se cumple con las leyes, si no se cumple con los presupuestos, ¿qué podemos esperar? Y mucho menos de las mociones recomendaciones, que es lo que ustedes entienden que sale de aquí, de esta Asamblea. Y en concreto, les puedo decir que solo su consejería ya está incumpliendo el pacto de investidura. Porque en el punto 6, apartado 6.7, dice, en aquellos temas educativos en los que la región de Murcia tenga competencias, implementar las medidas que garanticen una mejora de enseñanza en todos nuestros centros educativos, así como la revisión de los decretos regionales promulgados para la implantación de la ONCE, con el fin de mejorar y consensuar la forma en que se va a implantar dicha ley. Aquí de consenso, desde luego, no ha habido absolutamente nada. Y, de hecho, usted sabe que le facilitamos un documento con todas las instrucciones relativas a la planificación de materia, cumpliendo estrictamente la ley de decir… Porque ustedes decían, es que tenemos que cumplir la ley. Sí, vale. Le mandamos un documento que usted leyó y, además, me consta que usted dijo que le parecía muy interesante. Y ahí decíamos, cumplan la ley, pero háganlo con ese mínimo, que es lo que ha salido desde esta Asamblea y lo que queremos todos. Pero, por supuesto, fue papel mojado. Se ha cumplido aquí la ley. Aquí hemos sido más papistas que el Papa. Hemos cumplido la ley, pero vamos. Al 14 de abril se aprobó en el Pleno la moción para la racionalización de los deberes escolares. Hasta ahora lo único que han hecho ha sido mandar una circular en la que recomiendan bajar los deberes en los colegios. Pero, además, acompañado después de un artículo en la prensa y un poco de… Bueno, teniendo en cuenta que estos de ciudadanos no se enteran de lo que están hablando, pues háganlo a su manera. Con el tema de la libertad que ha tratado ustedes, sigan haciendo lo que quieran prácticamente. Pero la moción era muy clara y muy sencilla. Ve que he regulado una serie de puntos y es lo que tenían que haber hecho, simplemente. Y, además, resulta que los que no nos enteramos, pues estamos en la línea de organizaciones mundiales que no dicen lo que decimos nosotros, que es racionalizar. Ellos son mucho más radicales, incluida la UNO. Lo que dicen es que hay que quitarlos. Nosotros no hemos llegado a eso, hemos dicho que vamos a racionalizarlos. Pero a ustedes también les da igual. El 20 de abril también se aprobó en la Comisión de Educación implantar software libre en nuestros centros. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Nada. El 9 de mayo se aprobó una enmienda a Ciudadanos para la creación de un mapa escolar que contemple las aulas abiertas y los centros de educación especial. Si han hecho algo, les rogaría que, por favor, me mandaran lo antes posible lo que lleven hecho. También, el 9 de mayo, se aprobó que la asignatura de tecnología volviera a tener las horas que tenía antes de la modificación de la ley. ¿Por qué ha sido una asignatura maltratada? Bueno, pues ni lo han hecho ni piensan hacerlo. También, el 1 de junio, se aprobó un plan trienal de infraestructura y equipamiento educativo. Esto lo que pedía, simplemente, es que a la hora de arreglar colegios, pues que se hiciera una lista de prioridades de qué colegios tenían más necesidad para empezar por ellos. Y no que, dependiendo de circunstancias arbitrarias, algunos colegios se colaran, en fin, porque tienen padrino o porque tienen más suerte. Me parece que tampoco han hecho absolutamente nada de eso. Y hace poco, el 14 de septiembre, se ha dicho que hay que hacer una ley de adultos, pero lo vamos a hacer aquí, porque es que los directores de los centros de adultos no se fian de ustedes. Han pedido que se haga aquí, en la Asamblea. Así que, la tenemos que hacer nosotros. Bueno, esta actitud de incumplimientos, sinceramente, socava a nuestro entender los cimientos de lo que es la propia democracia y la lealtad entre instituciones. El legislativo legisla y propone, y el ejecutivo ejecuta. Es así de sencillo. Eso es de primero de democracia. Vamos a ser serios. Vuelvo al boletín y a órdenes de su propia consejería, donde dice la orden del 14 de julio, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, se hace necesario, entre otras actuaciones, el correcto inicio de curso, 2016-2017, etcétera, etcétera, lo que requiere una cuidadosa planificación. Y continúa diciendo, la experiencia positiva de cursos anteriores aconseja que la adjudicación de destinos al profesorado, tanto funcionario como de carrera, como interino, se efectúe cuanto antes. En todo caso, previo al inicio del periodo vacacional, conforme al principio de celeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ustedes mismos, en sus órdenes, dicen que hay que tener planificación y que hay que hacerlo antes de que comience el curso, incluso antes de que acabe el periodo de vacacional, etcétera. Bien, pues los datos es que, por desgracia, ustedes mismos no cumplen sus propias órdenes. Los 3.129 interinos, convacantes de plantilla, más los de sustitución, más los 500 funcionarios en prácticas y otros en expectativas, pues suman cerca de 4.000 docentes que no estuvieron a principio del curso en sus puestos de trabajo porque se incorporaron tarde. 4.000 docentes menos a la hora de empezar el curso. Eso no es planificación ni celeridad, desde luego. Resumiendo, el primer sustituto de primaria en todo el día 12 y el primero de secundaria el día 21, con los cursos ya en cada etapa empezados. El 31 de agosto sacaron la relación definitiva del profesorado desplazado, unos 187 profesores, que se convocó el último día de agosto con un día solo para saber a dónde iban a ir, dónde se se iba a desplazar. Y son desplazamientos forzosos. La mayoría de estos desplazamientos estamos seguros que se sabían con más antelación. No creo que hubiera sido tan difícil a estas personas decírselo con cierta antelación para que planifiquen un poco su vida. La verdad, no entendemos por qué nos adjudicaron en julio. Usted ha tenido una explicación de que había que meterlo en las bases de datos, etc. Al final, lo que tenemos es mucha improvisación. Y la improvisación normalmente no suele salir bien. Se improvisa cuando no hay más rendimiento, pero improvisar por sistema suele salir bastante mal. 1.417 profesores se han incorporado a sus puestos de trabajo el viernes día 9, con los horarios ya repartidos, etc. En fin, está tocando absolutamente el funcionamiento de los centros. Y respecto al proceso de adjudicación de vacantes y sustituciones, pues es verdad, ya lo han comentado aquí, que efectivamente la prensa, los sindicatos lo calificaron como un caos. El comienzo del curso y las adjudicaciones han sido un caos. Y desde su consejería se dijo, también en boca de un director general, que era absoluta normalidad. Bien, yo estoy de acuerdo, porque parece ser que este caos es la absoluta normalidad en los comienzos de curso de su consejería. Pero espero, desde luego, que no sea lo que vamos a tener de aquí en adelante. Yo no voy a calificar de caos el del comienzo de curso. Porque yo me imagino el caos, porque me imagino a los críos y a los profesores corriendo como pollo sin cabeza por el instituto. Lógicamente, yo no veo eso. Pero, desde luego, mala planificación, mal comienzo de curso y mucha improvisación, eso sí. Caos no, pero mal comienzo sí. Y luego una falta de consideración hacia muchos profesores, a los cuales se tenía que haber avisado, porque se podía saber con mucha más antelación a dónde iban a ir, dónde iban a trabajar. Porque tienen una vida, tienen una familia, tienen que planificar un poco también su vida, como es lógico. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hacen esto? Pues, yo no lo sé. Yo no creo que a ustedes sean irresponsables. Ni tampoco creo que les guste la improvisación. Me inclino a pensar, como ha dicho el señor Ralguro, que esto es una cuestión de ahorrarse dinero. Me inclino a pensar que tiene que ser eso. Porque, claro, yo no pienso que a ustedes les guste la improvisación así porque sí, ni tampoco que sean irresponsables. Pero, al final, el ahorro nos va a salir caro, porque si ahorramos en educación, pues estamos ahorrando en lo más importante de una sociedad, que es en el futuro que tiene. Por lo tanto, si es por ahorro, vamos a ver si es que aquí falta dinero o se gasta mal el dinero o se están haciendo las cosas mal. Pero tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir. Esto es comienzo de curso malo. Simplemente yo lo dejo en malo. Bueno, tengo datos de muchísimas cosas que realmente, por falta de tiempo, pues tampoco voy a contar. Pero, bueno, hay algunas que sí son interesantes, como, por ejemplo, el hecho de que el catedrático sin terreno de conservatorio superior de Murcia ha sido contratado por justo los días en que había examen. Se les contrataba para que fueran y hicieran el examen. Una especie de jornalero, ¿no? Venga usted, haga el examen y váyase. A mí me cuentan que esto pasa. En el resto de conservatorios también han empezado con los claustros a media, lo cual, como es lógico, supone un toque total. Y en cuanto a la atención a la diversidad, pues ha aumentado la ratio de los alumnos a los profesores de pedagogía terapéutica. No queda claro en los criterios de agrupamiento de los alumnos con necesidades especiales, en su orden de cupo, de manera que, con un mal criterio, se podía agrupar a chavales con necesidades especiales en una clase y en la otra dejar a los chavales normales, de manera que podíamos llegar a hacer ciertos objetos. Y eso hay que cuidarlo. Las cosas hay que dejarlas claritas en este tema. Y luego también, cuando no tienen recursos suficientes en la atención a la diversidad, pues han llegado a convenios, de manera que puede venir gente externa a, digamos, de terapeuta, de un chaval. De manera que nos podemos encontrar en una clase con un chaval que tenga un terapeuta externo para él solo y cuatro chavales que tengan un terapeuta puesto por la Administración, con lo cual se crea, pues ahí, digamos que una discriminación que no es estética. Como mínimo, no es estética. Puede que la idea fuera buena, pero luego el resultado, pues realmente creo que a eso hay que darle una vuelta. Tener chavales, digamos, con terapeutas individuales y luego chavales compartiendo terapeuta para todos ellos. Eso habría que verlo. Bien, no me queda más tiempo. Como le digo, pues tengo aquí más datos y más cosas que realmente no han salido todo lo bien. Pero, sencillamente, lo que quiero decirle, señora consejera, que esto no es ninguna cuestión personal, es una cuestión de trabajo. Lo que estamos diciendo es que su consejería, pues deja bastante de desear y tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Por lo tanto, esperamos y deseamos de verdad que esa mejora se note. Hoy por hoy, esto es un correctivo que le estamos dando porque las cosas no están saliendo como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Bien, saludos a la señora consejera, consejera, señorías, público que nos acompaña. Decía la señora Ludeña que en 15 minutos no le da tiempo a expresar todo lo que quiere. Yo le recomendaría que nos remitiera al diario de sesiones del año pasado porque prácticamente es un copia y pega. Yo quise iniciar mi intervención agradeciendo a la señora consejera, a la señora Sánchez Mora, el trabajo que está desarrollando al frente de su consejería. Quisiera también agradecerle su actitud, su dedicación, su esfuerzo. Al mismo tiempo, quisiera agradecer el trabajo que desarrollan todos los colaboradores, directores generales, secretarios generales, jefes de gabinete, funcionarios de la consejería, a todos. Mi reconocimiento desde esta tribuna a un trabajo desarrollado durante este año con absoluta profesionalidad, enorme dedicación y un sentido de servicio público. Y, por supuesto, como no, a los docentes, claro, que una vez más han demostrado su profesionalidad y su buen hacer. Son ellos, junto con la consejería, y es la consejería junto con los docentes, quienes, año tras año, dan carácter de normalidad a lo que otros se empeñan en tildar de caótico y catastrófico. Me refiero al inicio de curso. Unos resaltan únicamente aquello que entienden que se está haciendo mal. Y yo quiero esta tarde pues resaltar las cosas que se hacen. Sabe de sobra ya, señora consejera, que cuando acude a esta cámara no es precisamente para recibir halagos. Sino todo lo contrario, ya lo sabe. Supongo que no le habrán extrañado las intervenciones que me han precedido, prevalencia de reproches y ausencia de propuestas. Y, en cierto modo, es lógico. La oposición cumple su papel de oposición y debe hacer resaltar aquello que estima que debe ser corregido. Esto deberá ser así. Pero, como se ha demostrado una vez más, lamentablemente, se realiza sin excesiva rigurosidad y con poca o nula intención de sumar. Decía ayer nuestro presidente en el inicio del curso universitario que lo que la sociedad no reclama es precisamente eso, sumar. Caminar todos en la misma dirección, con nuestras discrepancias, pero con respeto. Con rotundidad, pero con rigor. Y cuando hablamos de educación, con más razón. Es por ello este reconocimiento, señora consejera. Pues, a pesar de las dificultades, que las hay y muchas, no cejan en luchar por mejorar, por sumar a favor de la educación en nuestra región. Me consta. Bien, y digo esto a la luz de los datos que nos ha trasladado hoy en su comparecencia. Todos ellos positivos. Más positivos que lo fueron en el curso anterior. A algunos les parecerá poco o hasta los interpretarán al revés. Pero lo cierto y verdad es que positivos son. Más presupuesto, más contrataciones, más becas, más FP dual, más FP bilingüe, más bilingüismo, más auxiliar de conversación. No son datos triunfalistas. No lo he escuchado proclamarlo así. Son datos positivos que invitan a seguir trabajando, si cabe, con más vigor, con más intensidad, pero sabiendo que se está en la buena dirección. Queda mucho por hacer. Siempre quedará. Y en ello debemos trabajar todos. De hecho, sabemos que no solo estos datos, no son solo estos datos los que nos garantizarán una mayor calidad en nuestra educación. Son muchísimos los factores que interactúan en esta ecuación sumamente compleja. Aunque muchas veces esta complejidad se multiplica más aún de lo que debiera por la dificultad añadida de no poder trabajar todos juntos o no querer trabajar todos juntos. Por eso parece a veces… Y para clarificar esto, señora consejera, permítame hacerle un pequeño cuestionario. Es más fácil que la prueba de matemáticas del pleno pasado. Mucho más en la que ya hacía temblar las manos. Esta también tiene carácter diagnóstico. Señora consejera, ¿quiere usted disponer de más recursos económicos? ¿Es su deseo o está en su intención hacer menos uso de aulas prefabricadas? ¿Desearía usted llegar más a los que más lo necesitan? ¿Quisiera usted incrementar el número de becas y las ayudas a comedor? ¿Quisiera usted mayor número de ayudas al transporte? ¿Quisiera usted disminuir las ratios de alumnos por aula? ¿Quisiera que se impartieran la enseñanza bilingüe en más centros? ¿Quiere usted la igualdad de oportunidades para todos? ¿Quería usted pagar el verano a los interinos? Si a la mayoría de estas cuestiones usted responde que sí, como seguramente han contestado todos, entonces, perdóname, señorías, no entiendo muy bien las intervenciones del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Podemos, porque lo que dan a entender ustedes, lo que quieren ustedes vender, es que usted, señora consejera, no quiere todo esto. Este sí es su particular caos de inicio de curso. Por tanto, si usted responde afirmativamente a estas cuestiones, como digo, pero no se cumplen todas según su deseo, ¿será entonces que no dispone usted de todos los recursos que quisiera? La reflexión, entonces, es sencilla. Si dispusiera de todos los recursos económicos que quisiera, se haría todo esto, pero lo haría usted y lo haría cualquiera, hasta el señor Urralburu. Sería indiferente quien ejerciera el poder ejecutivo. Tanto necesito, tanto utilizo. Obviamente, señorías, los recursos son limitados y las necesidades no lo son. Todo lo que estoy expresando aquí es muy obvio, pero a menudo ustedes intencionalmente obvian lo obvio. Por tanto, y sigo con las obviedades, hay que decidir, hay que priorizar, señor Ibar, hay que gobernar. Afortunadamente, para nosotros, quienes no gobiernan, tienen ese grado de responsabilidad que se les exige. Y digo, afortunadamente, porque a la luz de las manifestaciones que aquí se han vertido, pues yo sí que no tendría tiempo de contestar a todas. Decía el señor aportado del Partido Socialista que de ilusión también se vive. No sabemos si esta frase es suya o de su secretario general. Dice, cientos de alumnos han comenzado el curso en barracones. Techos de amiantos sin sustituir, niños sin una mesa ni una silla para sentarse, falta de coordinación en la implantación de la ONCE. El inicio del curso caótico. Los alumnos de la región no son más que números, señora consejera, son solo números. El Partido Popular es el que ha puesto de moda a los barracones, el Partido Popular, que vulnera el derecho de las mujeres a ser madres. Se ha invertido una cantidad de aseveraciones que, por eso digo, afortunadamente, no gobiernan quienes no gobiernan. Veamos. Equivocaciones. Vamos a tener todos. Por supuesto, equivocaciones las tenemos todos y todas las vamos a seguir teniendo. Eso nos hace progresar como personas y también las instituciones, sobre todo si aprendemos de ellas, claro. Huelga decir que quien más responsabilidad tiene, mayor precaución y celo debe tener para no errar. Y usted tiene una gran responsabilidad, pero sucede que quien no gobierna, quien está en la oposición, también tiene responsabilidad. También decide y también hierra. Y los errores, las equivocaciones, las cometa quienes las cometan, tienen consecuencias. Y la oposición también puede errar, como, por ejemplo, ha salido otra vez el tema enmendando los presupuestos. Espero yo que hayan aprendido, sobre todo a escuchar, porque algunos nos cansamos inútilmente avisando de las consecuencias y no se nos escuchó. Puede errar asignando unas cantidades inferiores a las requeridas, por ejemplo, para pagar el salio a los interinos en verano. Y puede errar también decidiendo de dónde se retraen las partidas presupuestarias. O puede errar con las ayudas a los agricultores. O puede errar tocando partidas que ya están comprometidas con fondos estructurales. O puede equivocarse suprimiendo talleres, para menos de altas capacidades, etcétera, etcétera. Puede errar y, de hecho, pues, como digo, hierra. Y no pasaría nada, no pasaría nada, si uno reconociera sus errores. Pero no, es mejor culpar de todos los males al otro, como se pone de manifiesto nuevamente esta tarde. Y, además, reprocharle que no lo solucione. Y, además, dando lecciones aquí, exigiendo que pida perdón. Eso hay que aplicárselo. Se pueden errar incluso en las estrategias. Ahora somos todos muy estrategas. Solicitamos estrategias para todo. No somos los primeros. Se ha mencionado aquí esta mañana. Pero eso tampoco es malo. Hay que adelantarse, hay que analizar, diagnosticar, evaluar, conocer. Conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades. Hay que decidir hacia dónde queremos ir. Por tanto, las estrategias bien concedidas son positivas. Claro, me refiero a las estrategias referidas a sectores estratégicos. Como el turismo, la sanidad, la infraestructura y, por supuesto, la educación. Muy distintas son las estrategias políticas. Estas pueden tornarse peligrosas. Y cuando desprestigiar se convierte en estrategia, también se está equivocando quien las pone en marcha. Y, por supuesto, también tiene consecuencias. Llámese reprobación, caos, cuerda floja, alarmismo infundado, como quieran. Errar en las estrategias también tiene consecuencias. Destinar tanto esfuerzo solo a poner piedras en el camino. Quienes lo sufren, al final, señorías, no será la consejera ni el Gobierno. Serán nuestro sistema educativo, nuestros profesores, nuestros alumnos y, por supuesto, nuestros hijos. Señorías, de sus palabras, cualquiera pudiera extraer la conclusión de que solo ustedes se preocupan por la educación. Solamente ustedes se preocupan por la educación de nuestros hijos. Solo ustedes pisan los colegios, solo ustedes hablan con los padres, con los niños, los consejos y hasta los que suministran el papel en los colegios. Solo ustedes. Están ustedes en posesión de la verdad absoluta. Y es por ello, seguramente, que cada vez les votan más. Nosotros no solo no nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, es que, además, da la sensación que lo hacemos intencionadamente mal. Y esto, señorías, es más grave. Y aquí, pues hago alusión a las manifestaciones del señor Burralburu, que también, pues, habla del caos organizativo, de la nueva oleada de recortes, de que usted castiga al profesorado, de que se paga… Que se mete la mano en el bolsillo de los profesores, que se mete la mano en el bolsillo para ahorrar. O sea, se supone que hay un dinero que tienen ustedes apartado en algún sitio, que lo tienen escondido. Esto para justificar que no hay dinero suficiente para pagar a todos los interinos. Pues, decida usted a qué interino se paga con el dinero que han dejado que no era suficiente. En fin, miren, suele ocurrir que quien les habla, suele pasarme en estas intervenciones, pues, es el único que no es docente. Esto tiene su dificultad, pero también tiene sus ventajas. Y esta no es otra que tener que escuchar necesariamente sin tener ya condicionada la posición. Esto es bueno. Porque no parto la premisa de que lo que hace el otro está mal de inicio. Y ustedes a veces parece que son expertos en esto. Pero esto, a su vez, me obliga a contrastar la información. Y no en pocas ocasiones detecto que las cosas no son exactamente como las pintan. Yo les hablaré de las caracolas a colación de esto. Hoy el señor Tobar tendía la mano hacia el pacto por el agua. Sean valientes. Extiéndanlo a la educación. Sí, sí, sean valientes. No se atrinchen en el no. Que miren cómo termina la cosa. Aprendan de los errores. Tenemos que debatir sobre muchas más cuestiones que las lógicas que surgen de la intendencia que se producen todos los inicios de curso. Estimo que el debate no debiera centrarse en si en un centro hay una gotera. Que si falta una silla o que si faltan unas pocas sillas. O que si hay un número determinado de aulas prefabricadas. Es necesario hablar de medidas como, por ejemplo, la conciliación familiar. La implicación de las familias en los centros educativos. El fomento de la transparencia en los datos. El reconocimiento de la figura profesor. La carrera profesional para el profesorado con responsabilidad. Profesionalizar la figura del director. La formación continua del profesorado. Una mayor autonomía en los centros. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense. De lo mucho que se ha escrito sobre el tema, señorías. Las cuatro principales carencias del sistema educativo español. Y no lo digo yo. Lo dice la OCDE. Son la estabilidad normativa. Que aquí se pretende derogar. Autonomía en los centros, que tanto se critica. Formación permanente de los profesionales. Y financiación suficiente. En lo cual, estamos de acuerdo, como he expuesto anteriormente. Que a la luz de los datos que nos ha manifestado, pues se están recuperando. Y se están recuperando. Y digo recuperar porque la posición obvia, de nuevo, pues de qué travesía del desierto venimos. Y no quisiera terminar sin hacer referencia, pues lógicamente, pues al motivo de la comparecencia. Y hablarles del modelo de asignación de profesorado. Respecto al nuevo modelo de asignación de profesorado en institutos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Entendemos que dota de una mayor autonomía a los centros educativos. Creemos que es fundamental la implicación del equipo directivo para poder dar mejor respuesta a su oferta educativa en la configuración de horarios. Si decimos que tenemos que favorecer la autonomía de los centros, esto pasa irremediablemente por poder adaptarse a la realidad del centro, de su alumnado y apoyando a quien más lo necesita. Es un sistema que da flexibilidad, un modelo que potenciará, sin duda, la calidad educativa de los centros. Un sistema que posibilita al director solicitar profesorado de servicios a la comunidad o, como formación profesional, realizar apoyos en aquellos módulos que, por su característica, lo requieran. Además, sin reducción de recursos, permite a la comunidad educativa gestionar con mayor autonomía hasta un 25% de las obras disponibles. Si a ello le sumamos que está consensuado con la comunidad educativa, no podemos más que apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Turno ahora para contestación de la señora consejera. Tiene la palabra la señora Sánchez Mora. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías, buenas tardes otra vez al público asistente en la sala. Voy a contestar brevemente algunas cosas y después les voy a decir yo el porqué de todo esto. Mire, señora Ludeña, sí estamos quitando cubiertas de amianto y usted lo sabe. Ya le he dicho que hemos quitado dos este año, hemos quitado otra en Navidad, el año pasado ya quitamos, tenemos previstas para el año que viene. Pero luego lo que sí vamos a hacer es quitarlas bien y en condiciones. Eso se lo puedo asegurar yo a usted, de manera que no se contamine. En cuanto a las aulas prefabricadas, pues dentro de nada, a finales de año quitaremos diez de ellas y más adelante seguiremos quitando, porque todas son coyunturales, únicas y exclusivamente coyunturales. Que sean nuestras o sean alquiladas, eso es lo de menos. Los pies en las aulas los pongo continuamente, voy mucho. Y sabe que me dicen muchas veces que están un poco cansados ya, Artur, de que vayan ustedes a presionar y a obligar para sacar incidencias. Están un poquito cansados, bastante cansados los directores y algunos maestros de que se les cuelen tanto en las cosas que son de su incumbencia. Yo no he dicho que la plataforma está politizada, en absoluto, no he dicho eso. He dicho que hay dos partidos políticos que forman parte de la plataforma, única y exclusivamente. Yo no he dicho, pues son tres, con mayor motivo. No he dicho yo que estuviera politizada, o sea, lo único que he dicho. Y, señora Ludeña, el flamenco es una enseñanza oficial en la Escuela Oficial de Danza. Así que no diga que no la hemos puesto en la Escuela Oficial, porque también la hemos puesto. Infórmese un poquito más. De manera que exageramos mucho, mentimos mucho, manipulamos mucho. Y le voy a decir una cosa que también a otros intervinientes se lo voy a decir. Lo de las embarazadas ahora puede ser un error de dos o tres personas. Desde luego, nadie ha querido ir contra ellas y, desde luego, eso se va a subsanar. Igual que he dicho que se le va a pagar al resto de las sustituciones. Y, desde luego, a mí nadie me va a dar lecciones de igualdad, en absoluto, porque a la vista está mi currículum. Y aquí hay quien me conoce. Yo he estado en la Universidad de Murcia, en todas las cosas que ha habido de igualdad, desde siempre trabajando. En todas. Trabajando y dando clases en los másteres, y dirigiendo trabajos, y defendiendo la igualdad. Y, es más, todavía en el caso de las madres embarazadas o que están en permiso de maternidad, con mayor motivo que todos ustedes lo defiendo. Porque es que, encima de todo, mi partido, mi gobierno y yo defendemos la vida. Con lo cual, queremos que las madres puedan tener hijos y los cuiden. Yo, señor Borralburo, no he nombrado pizarras, no he nombrado sillas. Es que eso lo tenía usted el año pasado ya puesto en el discurso. Pues ya lo he vuelto a poner esta vez. Ni he nombrado las pizarras, ni las sillas, ni las mesas. Y, mire, los datos, las estadísticas, lo que usted quiera, pues también pueden mentir. Son subjetivos, usted los manipula, como siempre, desde siempre lo hemos dicho. Usted una vez me llamó a mi trilera y le dije que probablemente porque había sido una alumna aventajada ya habría aprendido de usted. Pero nada más que eso. Los datos usted los manipula como quiere, pero usted los tiene objetivamente en la consejería. Y, desde luego, yo no me tomo para nada en broma la educación. Lo que es para nada, para nada. Y, desde luego, no la utilizo con intereses partidistas. Eso lo puedo decir donde sea. Y la tasa de reposición se ha cubierto con oposiciones, no con contrataciones. Así que, creo que está usted también un poco equivocado, un poco despistado. Y lo que es peor, también despista gente. También despista gente. Los bancos de libros se están poniendo en marcha. Usted lo sabe, señor Molina. Por cierto, quiero agradecer el buen tono del portavoz del Partido Popular, también el buen tono del señor Molina, que, por lo menos, dice cosas constructivas siempre. Pues yo se lo agradezco, se lo agradezco siempre. Hemos puesto en marcha bancos de libros. Un 65% de los centros ya lo tienen y nosotros estamos trabajando para ello y también está en la norma. Nosotros queremos trabajar en ello, en los bancos de libros. Y lo que queremos es trabajar de una manera realista. De una manera realista. Y eso se va a discutir. Y lo vamos a discutir. Ya sabemos que se va a discutir en esta sala. Bueno, se va a discutir de una manera realista, poniendo los números de verdad. Poniendo los números de verdad. Yo creo que usted estará de acuerdo en eso, porque a usted le gusta poner los números de verdad y usted lo estudia. Y, bueno, pues repito también lo del pago de interinos. Usted véalo como quiera. Ustedes no pusieron partida de los 900 millones más o menos que hay capítulo 1. Ustedes dijeron que 5 para el pago en el verano a los interinos. Con 5 no sé si hubiéramos pagado, no los 3.129 que hemos pagado, probablemente 1.500. Porque con los 5 millones que ustedes ponían no se hubiera podido poner. Se ha puesto por el esfuerzo que se ha hecho en la Consejería de Educación y Universidades y con el esfuerzo de la Consejería de Hacienda y de otras consejerías que han ayudado. Yo quiero pagar a los interinos, y lo reitero. Y quiero pagarles, además, también a los de sustitución, como acabo de decir anteriormente. Lo de los adultos, pues los directores también quieren trabajarlo con nosotros. Parece que les gusta más, parece que piensan que estamos más cercanos a ellos y quieren consensuarlo. Y lo quieren hacer sin presiones, sin que se les diga desde fuera. Lo quieren hacer con la comunidad educativa. Y en cuanto a los convenios de asociación, a lo mejor usted lo desconoce, señor Molina, son convenios con asociaciones que colaboran con nosotros, que no se ocupan solo de los niños que son de la asociación, también ayudan al resto de los niños. Yo creo que eso es importante decirlo. Pero, bueno, lo que les decía. ¿Por qué se empeñan en decir que no es personal todo lo que están diciendo y haciendo contra mi persona? Claro que es personal. Si no fuera personal, señorías, hablarían de las políticas de la consejería. No, no. A lo que va enfocado. ¿Pero por qué? Porque piensan a ver si la aburrimos, a ver si la cansamos, a ver si se deprime. Bueno, pues es que no. ¿Y por qué no lo...? Porque yo sí trabajo con ilusión. Sí trabajo con ilusión. Y porque me gusta la enseñanza. Y no me van a deprimir por eso. Porque es que es lo que quieren hacer, deprimirme. Sí, señor López Pagán, quieren deprimirme. Mire, del caos. Del caos. El caos tiene varias definiciones. Pero hay una que dice que es el estado originario, confuso, de la materia que se supone anterior al universo. Es muy probable que de ese caos también tenga la culpa yo. Es muy probable. Pero miren, señorías, todos los años, desde que tengo uso de razón, educativa, porque antes no conocía la educación tanto, he visto cómo el consejero de turno se ha ido contra él y se ha ido a por él. Porque el curso era un caos, un auténtico caos. Pero, claro, parece que no es solo en Murcia. Es que parece que no es solo en Murcia. Porque, claro, si nos vamos a Cantabria, nos dice que las discrepancias de profesorado, partidos y padres con el consejero marcan el inicio del curso escolar. Si nos vamos a Ibiza, territorio de la señora Almengol, está un poco nerviosilla, el curso escolar arranca con quejas por falta de infraestructuras y de personal de refuerzo. Seguimos con el diario de Ibiza. Movilizaciones y malestar por la falta de especialistas para alumnos con problemas. No, de algunos más. Ocho mil alumnos estudian las caracolas eternas de la Junta, solo Andalucía, solo Sevilla. Ocho mil. Las caracolas son lo que usted llama en barracones. Pero Extremadura, inicio del curso escolar. Para el PSOE tiene novedades, para el PP es un caos. Miles de personas salen a la calle contra los recortes de educación de la Junta. Y seguimos con Cádiz y ahora con Castilla-La Mancha. El comienzo del curso escolar enfrenta al PSOE y al PP en Castilla-La Mancha. PP lamenta el caos educativo y pide al Consel que abandone, etcétera, 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 etcétera. Pero, señorías, que también es muy probable que tenga yo la culpa de todo ese caos que parece que hay en todas esas comunidades autónomas. Es muy probable. Es muy probable. No, es muy probable que también lo tenga allí. Mire, señor Ibarra, haga el favor de no ser el eco que parece el eco todo el tiempo. Mire, ¿por qué está haciendo el eco? Vamos a ver. Por favor, guarde el silencio. Nosotros no hemos recortado para nada. Los 1.302 millones de euros se gastan íntegramente. No ha habido ni un recorte, íntegramente. Y, desde luego, el bolsillo de los profesores puede estar tranquilo. Nosotros no les hemos quitado nada que no les corresponda por su trabajo. Y le voy a decir más. Han venido algunos millones adicionales del ministerio para cooperación territorial que también lo estamos utilizando. Para más becas, para FP dual, para bilingüismo, para convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos recortado. Pero, en cualquier caso, cuando estos años de atrás han recortado los gobiernos del Partido Popular ha sido porque no han tenido más remedio. Y ahora me va a decir usted. Y ahora va a volver a que nos dejó, pues sí, pues lo dejaron más Zapatero. Pero es que, mire, yo tengo esa experiencia. Porque es que a mí el primer recorte gordo que me dieron de un 7% en mi salario base que no voy a recuperar nunca más fue el de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eh? José Luis Rodríguez Zapatero. Y no lo voy a recuperar porque cuando se han dejado de pagar pagas extras o se han dejado de pagar algún complemento, eso se está recuperando. Porque eso es recuperable. El salario base, no. Una crueldad. Quitar del salario base. Y eso quiero que quede bien claro. Esta consejería, este Gobierno regional, no recorta en educación. En absoluto. Y le voy a decir. Mire, en los años inmediatamente anteriores a la crisis, el gasto en educación por habitante en Murcia era de 939 euros. La tercera que más se invertía después del País Vasco, Navarra, datos… Y estos son datos oficiales. Fundación BBVA. Gasto per cápita en educación en 2013, en plena crisis económica y en plenos recortes, entre comillas. En Murcia el gasto era de 994,8 euros, sexta que más invertía de toda España, por encima de la media nacional, que estaba en 914,9. 8,7 puntos, 8,7 puntos por encima. Y fue la séptima que menos presupuesto redujo, por debajo de la media de España, que la reducción media fue de 3,65%. Aquí lo tengo y tengo aquí los datos que ahora se los puedo pasar. Y un dato fundamental. En 2013, en los peores años de la crisis, la región de Murcia era la segunda de todas las comunidades autónomas, que más porcentaje de su presupuesto destinaba a educación. El 27,05%, solo detrás de la comunidad valenciana y bastante por encima de la mayoría, que estaba entre el 19 y el 22%. Del pago del verano ya no voy a volver a hablar, pero sí que quiero reiterarme en que se van a pagar las vacantes de sustitución, porque nosotros queremos pagar, igual que queríamos pagar el verano este. Y yo es que quisiera que de verdad les explicaran ustedes a los interinos que ustedes no pusieron dinero para pagarles. Es que quiero que se lo expliquen, quiero que se lo digan. Y si es posible y todo el mundo tiene que pedir perdón, pues también pidan perdón. También pidan perdón, porque les han creado una expectativa que era falsa, porque además les trajeron 5 millones, lo vuelvo a decir. Es decir, que se equivocaron. Mire, pues otra inversión que vamos a hacer, que antes se me ha olvidado decirla, son 750.000 euros para 1.442 ordenadores que van a llegar próximamente a los centros educativos. Y desde luego este año hemos mejorado el pago de funcionamiento. Y es verdad que el año pasado no se hizo bien, cuando yo llegué a intentar que se hiciera, y eso es lo que hay. Y he dicho que les iba a explicar el porqué de todo esto, y lo voy a explicar. Cuando yo llegué el año pasado, a la semana de estar recibí a varios sindicatos docentes, como siempre hago cuando me lo piden, y recibí también a una asociación. Todos me dijeron lo de las adjudicaciones que iban a ser en septiembre. Y yo dije no. Nos pusimos a trabajar y se hicieron, de manera que se quedaron hechas en julio y el 1 de septiembre todo el mundo estaba contratado. Todos contentos, todos contentos. Y quiero recalcar esto. Pero es que un poquito más adelante, apenas dos meses, resulta que esta consejera viene a comparecer y, entre otras cosas que señala, señala que se ha llegado a un acuerdo para el plan de financiación plurianual de las universidades. Todavía recuerdo, no está aquí ahora el señor González Tobar, me gustaría que estuviera, cómo me miró asombrado, no sabía si asombrado, nervioso o qué, y salió corriendo con el teléfono a confirmar a ver si eso era o no era así. Pero es que más adelante, todavía más, porque a mí sí me interesan los interinos, porque yo quiero ayudarle, si puedo, a los que más lo necesitan en cualquier momento, y creo que el profesor que más lo necesita son los interinos. Y aquí hay gente que me conoce desde mucho tiempo y sabe que yo soy así. Pues resulta que intenté por todos los medios, porque veía el problema que había entre los diferentes colectivos de interinos, que es que los interinos no son un colectivo, son varios, la pugna que había entre los de la rebaremación y los de la experiencia. ¿Qué valía más? Pues mire usted, ni lo uno ni lo otro, vamos a llegar a un punto justo y nos pusimos a trabajar. Y los sindicatos docentes, eso sí es verdad, unos con más gusto que otros, al firmar, firmaron también. Y ellos mismos me decían muchas veces, es que tenemos incluso afiliados que son un padre y un hijo con circunstancias completamente diferentes. Esto hay que arreglarlo. Y así se hizo y lo conseguimos. Claro, en tan poquitos meses llega una consejera del Partido Popular y crea paz social, eso no conviene para nada. No conviene para nada. No conviene. Hay que buscar la forma de desbaratar todo eso. Y se buscó. Se buscó. Se buscó con los presupuestos. Se intentó. Pero mire, no lo han conseguido. Es que todo lo que usted está diciendo aquí, por cierto, señora Ludeña, ese documento que usted ha enseñado a mi consejería no ha llegado. En ningún ámbito llegará. A lo mejor no ha llegado. Sí que la asociación de profesores, que hablo mucho también con ellos, me señalan que efectivamente no es tan tan a disgusto como usted me dice que lo está. Mire, el Gobierno regional, lo repito, utiliza todo su presupuesto para mejorar la educación. Lo ha dicho el diputado Martínez Carrasco. Claro que me gustaría a mí tener más presupuesto. Claro que me gustaría. Ya lo creo que sí. Y poder hacer mucho mejor y con más tranquilidad todas esas cosas que usted ha enumerado tan acertadamente, señor Martínez Carrasco. Claro que sí. Pero no puede ser. Lo que sí le puedo decir a usted es que yo no soy ninguna novata en estas cosas, que yo he estado 20 años en la gestión educativa, que he estado 8 años en la política universitaria, que he gestionado fondos públicos y, desde luego, con mucha honestidad. Y honestidad no quiere decir que yo no me lleve nada, no es que no me lo lleve. No. Es que honestidad quiere decir que hay que gestionar de manera eficiente, porque es el dinero de todos. Y lo que hay que hacer es que el sistema sea sostenible, que podamos seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, no ser manirrotos. Y, en ese sentido, es lo que queremos hacer. Y en eso es lo que estoy. Y en eso es lo que estoy. Y toda la vida lo he hecho así. Dentro de todo, también soy posibilista. Y con el último euro que tengo, quiero hacer lo máximo posible. Y pongo a mi gente a trabajar, yo la primera también, hasta el máximo también. Hasta el máximo también. Y eso ninguno de ustedes me lo va a negar. Y no lo voy a consentir que me lo nieguen, porque no lo pueden hacer. Porque yo también tengo aquí carpetas y papeles con felicitaciones de padres y madres. De Fandif, por ejemplo, la última que me ha llegado, pero esa no me la he podido traer. En el móvil la tengo, lo podría enseñar. Diciéndome lo de Fandif, por ejemplo. Gracias, consejera, porque es la primera vez que nos pasa, y es desde que está usted, que nuestros hijos han empezado en septiembre, como todos los compañeros, en sus ciclos formativos profesionales. Porque, mire, una de las prioridades, y lo he dicho antes, del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y de esta consejería, es la atención a la diversidad. No puede ser de otra manera. En una sociedad como la que tenemos no puede ser de otra manera. Y vamos a trabajar al máximo para ello. Yo les digo a ustedes lo mismo que les dije el año pasado. Y que les digo siempre. A lo mejor a algunos de ustedes, si los puedo convencer un poco, a los demás no. ¿Pero por qué? Porque no les interesa ni escucharme. No les interesa ni escucharme. Menos, menos, muchísimo menos, que yo los convenza. Para nada. Pero a mí sí me interesan las cosas que ustedes dicen. Y a mí sí me gustaría poderlos escuchar más y poder hablar más. Pues yo, a algunos de ustedes los conozco tiempo, y sí me gustaría poder hablar de las cosas de la educación. Y me gustaría poder sopesar las cuestiones. Y que entre todos se pudieran hacer. Porque no podemos hacer lo contrario. No podemos hacer lo contrario. Todo lo que sea lo contrario de no hablar, de no hacer, y de decir que todo está mal, que todo está mal, que no se puede trabajar, que lo que hace el Gobierno es todo malo. Bueno, yo lo que quiero es que me den las alternativas. A mí me parece muy bien que salgan a criticar y a decir que esto está fatal, lo otro es horroroso, aquello no hay quien lo aguante. Denme alternativas que nunca me las dan. ¿Usted alguna vez? ¿Usted alguna vez? Sí, es verdad, señor Molina. Pero los demás todavía… Muchas gracias. Me encantaría que me dieran alternativas, que es que nunca las dan. Nunca las dan. Porque ustedes bastante tienen con tirar por tierra todo lo demás. Y en esa línea es en la que yo creo que debe ir la educación y todo en general en esta región y en todas partes. Yo, como he venido aquí a trabajar únicamente el tiempo que el presidente lo considere y a hacer la gestión que tenga que hacer y a mejorar en lo que pueda las cosas, como no tengo idea de hacer carrera política, puedo decir todo esto con la boca bien ancha y con la cabeza bien alta, como dije el otro día, porque yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder y, desde luego, lo que he venido a hacer es trabajar por la educación de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno de intervención final por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, nunca diría aquí ni he dicho que usted no quiere. Seguro que usted quiere, como todos los que estamos sentados aquí hoy, quiere una educación mejor para la región de Murcia. Lo que está claro aquí esta tarde es que usted forma parte de un Gobierno, un Gobierno, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Y para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, la educación en la región de Murcia no es una prioridad, señora consejera. Señora consejera, me alegro de que usted aquí públicamente haya adquirido el compromiso de que va a subsanar el error que se cometió con las maestras interinas que estaban de baja por maternidad. De verdad que me alegro. Yo creo que nos alegramos todos los que estamos en esta sala y el público asistente, que era el que nos ha hecho llegar esa reivindicación. Espero que en los próximos días esas maestras y las asociaciones y colectivos nos digan que este error está subsanado. Señor Carrasco, no venga usted con el discurso escrito, que no le vale. Es que no le vale. Cuando quiera nos sentamos y leemos todos los discursos anteriores que he dado yo en esta Cámara. ¿Cómo va a ser el mismo discurso si todo lo que les he enseñado aquí hoy han sido órdenes y publicaciones en el boletín de la región de Murcia de estos dos últimos meses de verano? No venga con el discurso escrito, señor Carrasco. Son cartas y órdenes de estos últimos meses. Y, más, le voy a pedir rigor en sus intervenciones. Aquí hemos venido hoy a hablar de los actos de adjudicación y de cuándo se hicieron, de por qué el retraso en los actos de adjudicación y de la orden de cupos. ¿Y usted ha hablado de todo? Menos de eso. Rigor en esta Cámara en cuanto a las intervenciones. No se excuse, señora consejera, con otras comunidades. Usted es la consejera de la comunidad autónoma de la región de Murcia. O sea, afronte los problemas de esta comunidad en educación, que son muchos. Habla usted de gastos y nos dice que nunca se ha recortado en la comunidad autónoma de Murcia en el gasto educativo. Mire, lo sacaba la semana pasada, pero como no estaba, se lo voy a sacar hoy. Un periódico, el periódico de la verdad. Murcia, quinta región donde más bajó el gasto en educación en 2014. Estos son los datos del Ministerio de Educación. Aquí los tiene, Ministerio de Educación, publicado. Esto es, señora consejera. Le voy a hacer varias preguntas para que me las conteste, si es posible, en las otras intervenciones. Que de eso se trata, de que aquí vengamos a adquirir compromisos con la comunidad educativa. Me alegro del compromiso que usted ha adquirido con las madres a las que no se les pagó el verano. Pero también quiero que adquiera otros compromisos. Dice que no pusimos dinero para pagar a los trinterinos. Sabe que no es así. Tampoco pusimos dinero para pagar a los asesores de educación. Y ustedes hicieron una transferencia de crédito y se lo han pagado. Señora consejera, rigor en las explicaciones. Y le voy a dar un dato para que los busque a los señores del PP que me han formado la ola. El cole Nueva Escuela. ¿Qué sillas y mesas tenían en el inicio del curso escolar? Fuente Álamo. No les voy a dar más datos. Busquenlo y ya, cuando la próxima vez que vengan, me dirán las sillas y mesas que tenían los alumnos y alumnas de tres años en el inicio del curso escolar. Me gustaría, señora consejera, que me respondiera. ¿Hay un registro de centros de los colegios e institutos que tienen amianto en la región de Murcia? Y otras dos preguntas que seguro que los docentes de esta región quieren escuchar de usted. ¿Va a decirle usted a los docentes si va a haber oposiciones de secundaria a este curso? ¿Y de qué especialidades va a convocar, no esperando hasta marzo, abril o mayo? Sáqueles de esa incertidumbre esta tarde aquí, señora consejera. Usted hoy se ha comprometido en esta tribuna a pagarles a todos los interinos el verano. De más datos. ¿Adquiere usted el compromiso aquí de pagarle a todos los interinos el verano del 2017? ¿Va a aparecer esa partida en los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia? Señora consejera, esto, adjudicación, para que no nos diga que no es verdad. Telemático, funcionarios, en prácticas, 31 de agosto de 2016, finaliza el 1 de septiembre a las 7. Los funcionarios no estaban en la aula el primer día, se incorporaron el día 5. Señora consejera, muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Ucran Burgo. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, confieso que con su intervención ha habido un momento en el que me he perdido. Hemos pasado de recorrer por el caos de la región y el caos de toda España al caos del cosmos. Un repaso en el que lo único que me ha quedado claro es que usted no entiende muy bien cuál es la función que tiene la oposición en esta Cámara. Controlar al Gobierno. Fíjese si hemos hecho propuestas a lo largo de un año, además de críticas. Y usted no ha recogido ni unas ni entiende la naturaleza de las otras. Y se lo toma de un modo totalmente personal. Pues, mire, no. Reconozca. A mí me han elegido aquí para controlar al Gobierno. Y a usted le ha elegido el señor presidente para gestionar la educación pública en esta región. Y le digo que la comunidad educativa piensa que no lo está haciendo bien. Que no da confianza. Que no sabe gestionar. Al margen de su currículum. No estamos aquí hablando de eso. Ha dicho la señora Ludeña que hace falta rigor, efectivamente. Ha puesto usted encima de la mesa 24.500 profesores en la región de Murcia. No sé de dónde saca ese dato. El FIPER, ¿sabe lo que es el FIPER? Del curso pasado, daban 19.663 profesores en esta comunidad autónoma. En el sector público. Solo en el sector público. Evidentemente, usted ha incrementado esa cifra en 5.000 más. Ya me contará. De dónde han salido. Porque no son ciertos. Con esas cifras es normal que usted diga que cada curso hay 600 nuevos profesores. Claro, tasa de reposición. Son funcionarios, sí. Pero inmediatamente también hay interinos que ocupan esos lugares. Porque, señora consejera, se abren plazas de los que se jubilan. Exclusivamente. No de más. Real decreto 14.2012. Ha hablado de las aulas. De las aulas prefabricadas. Aquí hablamos el año pasado de las aulas prefabricadas. Su directora general de Centro, la señora Valcárcel, dijo el año pasado que iban a ir retirándolas progresivamente. Este año hemos pasado de 34 a 38. Debe ser como eso del crecimiento negativo que les gusta decir a ustedes. Ustedes retiran y cada vez tienen más. Pues esa es una manera muy especial que tiene el Partido Popular de avanzar. El año pasado eran 800 niños los que estaban en las aulas prefabricadas. Este año tenemos 1.000. Así vamos a ir retirando aulas prefabricadas hasta que tengamos, como en Valencia, también gobernada por su comunidad autónoma, colegios enteros de aulas prefabricadas. Que no pare la fiesta, como decían en Valencia, que no pare la fiesta. Esa es la realidad. Que la gestión de la educación en esta región no va bien. No va bien, señora consejera. Señor Martínez ha hecho un silogismo que ha llegado a lo absurdo. Al final resulta que, como no importa quién gobierne, sino los recursos de los que se disponen, y ha llegado a decir incluso que si yo estuviera en el lugar de la consejera haría exactamente lo mismo, nos cargamos todo, basta con incrementar recursos. Pero la realidad no es esa, señor Martínez Carrasco. Es que en esta comunidad autónoma del año 2010, cuando más presupuesto había, 2.500 millones de euros para la educación, se seguían haciendo los mismos desfalcos y los mismos destrozos que ahora. Exactamente igual. Lo que pasa es que, por lo menos, recursos humanos y la planificación de adjudicación estaba bien gestionada. Y es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, que esa gestión de las adjudicaciones y la publicación de la orden de cupo es un desastre para la gestión, la administración de los centros educativos en el inicio de curso. No nos buncadizamos, señor Carrasco, en absoluto. Llevamos un año haciendo propuestas. Y ustedes ahora nos ponen encima de la mesa el pacto educativo. Y nosotros decimos que sí, se lo dije al presidente en julio. Sí, aceptamos el pacto educativo. Pero para que pueda haber un pacto, tiene que haber un principio de confianza básico. Y tenemos que confiar en el interlocutor que tenemos sentado delante. Y si resulta que la comunidad educativa no confía en la consejera de Educación ni en su director general de Planificación Educativa, lo sentimos mucho. Pero no podemos sentarnos, y lo sabe la consejera que recibió mi carta con los nombres de todos los equipos de negociación, excepto de Educación. Porque no podemos sentarnos con usted hasta que no haya otra persona gestionando la educación en la región de Murcia. Lo siento, señora consejera. No es una cuestión personal. Es política. No hay margen de confianza con usted y con su equipo en la gestión de la educación en esta región. Lo sentimos mucho. No podemos sentirnos legitimados a sentarnos en una mesa cuando la comunidad educativa nos ha pedido que la reprobemos. Nos lo han pedido. Que no la quieren a usted como consejera de Educación. Entiéndalo. No podemos sentarnos con usted. Estamos con la comunidad educativa y creemos, además, estamos profundamente convencidos que tiene razón. Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, el primer intervinente del Partido Popular, el señor Víctor Carrasco, ha dicho que ha visto falta de ausencia de propuestas. Yo creo que, por mi parte, de luego, no ha habido ausencia de propuestas. Me he pasado la primera parte de mi intervención hablando de propuestas que, por desgracia, no se han cumplido. O sea, que nunca en nosotros va a encontrar falta de propuestas. En cuanto al tema que ha tratado la consejera de los interinos, nosotros sí pusimos dinero. Es verdad que a lo mejor no pusimos todo el dinero que hace falta, pero pusimos dinero. Eso se podía haber corregido, puesto que estábamos todos de acuerdo y de aquí salió por unanimidad que hacía falta pagar el verano a los interinos. Bueno, pues con una modificación de presupuestaria se podía haber corregido. Y ha dicho usted que se ha sentado con los interinos y ha solucionado problemas. Y estamos de acuerdo. Pero recuerde que nosotros hicimos una moción para que usted se sentara con los interinos. Hicimos una moción para solucionar el problema del baremo. Y sentamos las bases de ese tema del baremo. Y finalmente se solucionó prácticamente con aquellas bases de aquella moción. Por lo tanto, nosotros también hemos estado, en parte, solucionando cosas. Y le recuerdo también que el plan plurianual de las universidades, que es la mejor financiación que han tenido las universidades desde que están en democracia, es también una exigencia de ciudadanos. Bueno, lo que le quiero pedir, como he dicho al principio, es que, por favor, cumplan las resoluciones, que no son recomendaciones. Y cumplan las enmiendas. Porque eso es un pilar fundamental en democracia. Tiene que cumplir lo que sale de esta Cámara, que, como le digo, no son ni mucho menos recomendaciones. Ha tocado también el tema personal. Yo, desde luego, nunca me gusta meterme en el tema personal. Y, si recuerda mi intervención, siempre hablo de su consejería y de sus directores generales. Porque es verdad que su consejería, después de Sanidad, es la más compleja que hay. Porque ataña a mucha gente, ataña a cientos de miles de ciudadanos, familias y sus hijos. Y además mueve cerca del 30% del presupuesto. Por lo tanto, es una consejería muy complicada. Y usted tiene que entender que, en un puesto tan complicado, va a recibir críticas. Y tiene que tener cintura para esas críticas. Pero no es personal. Es trabajo. Es puro y duro trabajo. Y las críticas son por ese trabajo. Que a veces se hace bien y a veces no se hace bien. Y también ha tendido la mano para negociar. A nosotros nos encanta negociar. Nos gusta hablar, nos gusta llegar a acuerdos. A veces gustan o nos gustan esos acuerdos. Pero, bueno, hemos venido a la política exactamente para eso. Y usted sabe que yo a veces me he sentado con algún director general de su consejería y hemos solucionado cosas. Pero es una política que no se hace con fotos ni con titulares. Pero es la política que quieren los ciudadanos. La que hace falta. La que soluciona problemas. No hace falta que esté en los periódicos. Y eso nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo siempre que sea posible. No estamos gobernando, pero ayudaremos en todo lo posible a solucionar problemas. Porque esa es la política que nos gusta hacer. Y la que entendemos que requiere la ciudadanía de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Bien, agradezco enormemente el tono del señor Molina Gallardo. Porque pienso que esa es la línea, ¿no? Miren, señor Urral Buru, habla de pacto educativo, que el mundo educativo no confía como interlocutora en la consejera. ¿Usted decide ahora quiénes son los interlocutores? ¿La plataforma es la comunidad educativa? ¿La plataforma solo ella ya representa a la comunidad educativa? A veces da la sensación que usted no quise ir al pacto. Yo, en fin, respecto a los barracones. Es un tema muy recurrente al que traemos siempre. No soy yo el que ha empezado a sacar los barracones, el amianto y estas cuestiones que las ha sacado usted. La ONCE, todo esto, las ha sacado usted en su intervención. Los barracones, da la sensación que ustedes, bueno, la sensación no. Ustedes, intensivamente, lo utilizan de un modo despectivo, porque son aulas prefabricadas, no son barracones. Es que no es lo mismo un barracón que una ala prefabricada. La prefabricación no es sinónimo despectivo. Mire, habla usted de rigor. Me ha dicho, me ha exigido rigor. Y usted ha tenido rigor, porque ha dicho el número de aulas prefabricadas que hay ahora mismo en la región de Murcia, que son exactamente 38, creo que ha dicho, ¿no? O 34, 34 o 38. Es igual, son 38 aulas de 11.545 aulas que hay en la región de Murcia. Un 0,3%, o lo que es lo mismo, que el 99,7% de los alumnos de esta región reciben las clases en una aula no prefabricada. Claro que hay aulas prefabricadas, pero como ha dicho la consejera, pues es una cuestión coyuntural que, por circunstancias sobrevenidas, pues se tiene que recurrir a ellas. En fin, y lo de las caracolas, pues ya lo ha dicho la consejera, porque en otros sitios se les llama de cualquier… Lo pueden llamar como quieran, pero son aulas prefabricadas que, en la medida de lo posible, se irán suprimiendo como es lógico. Y respecto a la 11, pues, bueno, pues otra vez recurrimos al mismo tema. Nuestras posturas saben perfectamente la que es. Es una ley orgánica que está en vigor, que hay formas de cambiarla, que hay voluntad de cambiarla, pero que hay unos trámites, hay unos cauces, y son los que son. Las leyes no se imponen, como se ha expresado aquí en más de una ocasión. Las leyes, pues se legisla, se vota, y si se aprueba, pues se aplican, pero no se imponen. Tan sencillo como eso. Y no deja resultar extraño que, por un lado, se acusa al Gobierno de no cumplir el mandato de la Asamblea, y por lo contrario, pues se anime a esta insumisión, como les comento, de aquello que no nos gusta. Lo cierto es que estamos en una situación delicada, y más, con un Gobierno en funciones. Coincidimos en que, antes o después, habrá que revisar y adaptarla al ONCE, pero derogarla es malo. Son 45 años de un vaivén legislativo peligroso. Lo de LOXE, LOU, LOCE, LOE, LOCE. Una auténtica barbaridad. O sea, yo le cojo el guante y me sentaré con usted a leer el diario de sesiones. Porque es verdad que hay cosas que quisiera que me las explicara. O sea, que lo digo, sí, 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 no, lo digo como lo siento. O sea, que acepto la propuesta y así lo haremos. Y ya voy a concluir, porque yo creo que ya se manifiesta aquí todo. Hoy es el Día Mundial del Corazón. Aquí a alguien casi le da algo. Y, bueno, pues yo les pediría que en esta cuestión... ...pues pusiamos un poco más de corazón y un poco menos de visceralidad. Que seguro que nos va bien a todos. Gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Turno final de intervención para la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Con todo el mobiliario, pues se ha hecho una contratación de mobiliario mayoritaria. Hubo un recurso de una empresa de Madrid. Ya está resuelto. El mobiliario ya está llegando perfectamente a todos los sitios que tenía que llegar. En cuanto a las oposiciones, está previsto que se hagan las de secundaria este año que viene. Pero estamos hablando con algunas organizaciones sindicales que nos han llamado... ...porque nos dicen que en otras comunidades autónomas no hay de secundaria este año. Y que podría ser un problema que vinieran de esas comunidades a nuestra región. Entonces, lo vamos a hablar con ellos. Vamos a ver qué es lo mejor para la comunidad educativa nuestra. Y si no se hicieran de secundaria, serían de primaria. Vamos a verlo con ellos. O sea, que muy próximamente... Además, tiene que ser pronto porque ya sabe que efectivamente es urgente. Pero, vamos, nuestra previsión, de hecho, es la de hacer las de secundaria. Y, efectivamente, pues, ¿por qué ponemos más aulas prefabricadas a veces? Pues porque hay más niños en primaria y en secundaria. Y a veces hay que ponerlas. Pero, de hecho, hemos quitado cinco en Guadalupe, cuatro en Sagina Mora, de Torre Paché, de Trolldán. Y una en herrería. Es decir, que las vamos poniendo y vamos quitando ahí donde hacen falta y quitándolas en cuanto podemos. Yo me reitero que no ha habido un inicio de curso tan accidentado como el que ustedes dicen. Que ha habido algunas incidencias y que, de luego, nosotros ni queremos que se den. Y vamos a intentar que eso no sea así siempre que podamos. Pero sí ha habido más profesores, sí ha habido más becas, más ayudas, más bilingüismo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir. Pero, mire, ustedes hacen continuamente un desprestigio del sistema educativo. Ustedes faltan siempre al respeto a los profesores, a los funcionarios y a los directivos que ya están un poquito hartos. Están un poquito hartos de ese desprestigio. Y ustedes, cuando hacen ese desprestigio hacia las personas o hacia la consejería, hacia el equipo, hacia mí, lo que sea, pues me señalan que es política, que eso es política. Pues, miren, ustedes, señores míos, eso no es política. Política es hacer valer argumentos. Política es presentar alternativas. Política es dar soluciones. Por ejemplo, yo he intentado dar soluciones ahora mismo en Santomera y con todo el corazón, porque quiero que todo vaya bien y que se escalarice la gente. Política es lanzar nuevos retos, hacer crítica constructiva. Y, desde luego, siempre, siempre es política todo eso cuando se piensa en el ciudadano, cuando no se piensa en intereses partidistas, asociativos, única y exclusivamente. Eso es política. Y, si no, pues pueden ustedes leer muchos libros de política. Yo he leído por mi profesión bastantes y porque, desde siempre, me ha gustado la política. Mire, hemos conseguido mucho y vamos a seguir trabajando para conseguir más, más calidad. Trabajando para conseguir, efectivamente, que la comunidad educativa esté lo mejor posible, que los padres estén tranquilos, que estén tranquilos los niños, que estén tranquilos los profesores, que puedan hacer su trabajo. Yo sí que sé que el trabajo no se queda solo en el aula. El trabajo es mucho más. Y no hay más que pasearse, efectivamente, por los institutos y por los colegios para ver la labor que hacen los profesores todos los días. Mucho más allá de lo que se les pide, pero mucho más allá de lo que podrían hacer. Yo les doy la enhorabuena y siempre lo digo, son extraordinarios todos los profesores. Y les voy a decir una cosa. Únicamente lo que hay que hacer es pactar. Usted, señor Alburo, no se preocupe si ya lo conocemos, no busque excusas para no pactar. Usted va a pactar en los demás pactos porque le dan más o menos igual. ¿Cómo va a pactar usted en educación qué es su arma arrojadiza contra el Gobierno? ¿Qué es el arma que usted tiene que utilizar? Usted busca esa excusa y se ha instalado en el no, en no. Pues vale, usted instálese en el no, en no. Pero mire lo que le digo. Usted instálese ahí que, lógicamente, la gente sabrá, la ciudadanía sabrá quién es el que no quiere pactar. Está más claro que el agua. Porque usted ahí, ¿para qué va a pactar? Perdería su razón de ser. No puede pactar. No podemos esperar otra cosa de usted. Ustedes han intentado en sentido desbaratar el sistema, pero no lo han conseguido. Me reitero, no lo han conseguido. Mañana, igual que esta mañana, todos los colegios estarán funcionando. Si un profesor se tiene que coger una baja, que se la coja. No pasa nada. Que parece que también ya es que el profesor no va a poder ni cogerse una baja. Mire, no, señor Ralburu. Vamos a ser serios y vamos a trabajar todos por la educación. Y vamos sobre todo a no poner nerviosos a los niños, a los chicos, que a los que se tienen que examinar de la prueba de bachillerato, como toda la vida, porque le aprovecho para decirles que ha habido un nuevo pacto esta mañana, ayer, perdón, de las universidades con el ministerio, para que sea lo más parecido, casi exactamente igual que las PAU, la prueba de segundo de bachillerato. Con lo cual, tranquilidad a todos los niños y, por favor, no los pongan nerviosos, que bastante tienen, con ese cambio que van a tener de bachillerato a la universidad. Eso lo dice una profesora universitaria que ha dado muchas veces clase en primero de carrera. Y para finalizar, simple y llanamente, les voy a leer, podría estar más tiempo, pero es que no merece la pena, todo está dicho ya. Lo que tenían que decir ustedes, lo que tenía que decir el diputado del Partido Popular, lo que tendría que decir yo. Le agradezco otra vez, señor Molina, antes de esto, el tono con el que nos habla. Muchísimas gracias. Le voy a leer esto. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La gente tiene miedo a sí mismo muchas veces. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores, sin ser perfectos, que no lo somos. Y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Miguel de Cervantes. Leamos más al Miguel de Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, pues, hemos sustanciado el contenido previsto para la sesión de la tarde, por tanto, de esta manera tan literaria, levanto la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.